Muy buenas noches, tengan todos ustedes. No me deja compartir. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra sesión mensual del Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla. En esta ocasión, el tema general de la sesión va a ser Codo Traumático e Inestabilidad. Íbamos a tener cinco profesores por cuestiones técnicas. Desafortunadamente, uno de los profesores no pudo conectarse. Entonces, vamos a tener cuatro profesores y en espera el doctor Monterio va a ser coordinador. También esperemos que pueda lograr la conexión. Si no, bueno, nosotros vamos a seguir con la sesión. Los temas, por demás, de mucho interés, como siempre ha sido, y con profesores de excelsa calidad. El doctor Saúl Tlauel nos va a hacer favor de hacer el comentario y la lectura del acta anterior. Doctor Tlauel, por favor. Buenas noches a todos los miembros del colegio y a todos los que nos escuchan en la República Mexicana. A continuación, voy a leer el acta de la sesión anterior que se llevó a cabo el día 3 de junio del 2022. El tema fue columna cervical degenerativa. En esta ocasión tuvimos con profesores invitados al doctor Edgar Corpus Mariscal, al doctor José Luis García Navarro, al doctor Rubén Romero Méndez y un servidor. El doctor Edgar Corpus Mariscal nos hizo favor de dar el tema de síndrome cervicobraquial, el cual expuso las diferentes causas que ocasionan este síndrome a través de su trayecto nervioso, o tanto en la compresión en la columna como en el trayecto nervioso, ¿sí? El doctor Rubén Romero Méndez nos hizo favor de dar el tema de conducto cervical estrecho o estenosis cervical. Nos explicó las diversas causas fisiopatológicas que ocurren en la degeneración del disco o esta enfermedad del disco. Nos presentó algunos casos clínicos y su resolución quirúrgica. El doctor José Luis García Navarro nos puso el tema de mielopatía cervical, espondilótica. Nos expuso diversas las causas que ocasionan esta enfermedad del disco. También nos habló sobre algunas técnicas quirúrgicas. Nos expuso algunos casos clínicos para la resolución de esta patología. Y un servidor, expusimos el tema de hernia de disco cervical. Las causas, expuse sobre las causas, así como su resolución quirúrgica. Expusimos un caso clínico, su manejo final, que fue una fusión con colocación de placa. Y bueno, hicimos algunas críticas en cuanto al disco y la colocación del disco artificial o la fusión. Y bien, a continuación doy la palabra al doctor René Bermúdez. Muchas gracias, doctor Tlábol. Ok, continuando con la sesión, vamos a asuntos generales. Les comento que vamos a tener una sesión extraordinaria el día 15. Los esperamos nuevamente. Ojalá que tengan a bien, que sea de su interés. El tema va a ser lesiones de plexo braquial en el paciente adulto. Lo mismo con unos profesores de alta calidad. Y vamos a contar con el honor de la participación nuevamente del presidente nacional FEMECOT, el doctor Leonardo López Almejo. Y esta sesión, gracias al esfuerzo de la doctora Verónica Bermúdez Balbuena, quien es bastante inquieta respecto de la enseñanza y tiene mucho interés de compartir todo lo que tiene que ver con las lesiones del plexo braquial, que cada vez las vemos con más frecuencia. Por otro lado, también es de suma importancia comunicarles que ya estamos a punto de notarizar el segundo año del doctor Antonio Buzo, quien fue el presidente que me presidió. Entonces, notarialmente el colegio ya va a estar al corriente, al 100%, para que el doctor Alberto Salgado Rosáez, vicepresidente en este momento, futuro presidente, ya pueda hacer favor de notarizar las actas correspondientes a los dos años de gestión que a mí me tocaron. También seguimos haciendo un esfuerzo bastante grande para que el Congreso Regional FEMECOT en abril del 2023 no solamente cumpla las expectativas de todos ustedes, no solo en la cuestión académica, sino también en la cuestión social y para los dos acompañantes. Ok, continuando con la sesión, me permito presentarles al doctor Alejandro Santos Loyola. El doctor Santos Loyola hizo traumatología y ortopedia en el Hospital General de Xoco, en la Ciudad de México. Tiene un curso de alta especialidad en cirugía de hombro y codo en el Hospital General de Xoco. Tiene un diplomado en artroscopía y lesiones deportivas en el Hospital Médica Sur. Es médico adscrito en ortopedia en el Hospital General Valbuena, en el Ciudad de México, Hospital de la Salubridad. Y está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Tromotología. Doctor Santos, por favor. Ah, perdón. El doctor Santos Loyola nos va a hacer favor de hablar de generalidades de fractura de codo. Ahora sí, doctor Santos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias, antes que nada, por la invitación al doctor Iván Jiménez, al doctor Gregorio Montero, al Colegio Mexicano, el Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla. Y, pues, vamos a comenzar con la presentación. Ok. Hablando un poco de generalidades en fracturas del codo. Es un tema bastante amplio, pero que tratamos de resumirlo un poco. Siempre que realicemos una osteosíntesis, una fractura de codo, cuando tratamos un codo, siempre recordar que hay que tratar de recuperar la reducción concéntrica y estable del codo para que de ese modo permita un arco de movilidad funcional e indoloro. Recordar que la articulación del codo o trocroguínglimo se compone de tres articulaciones. Lo húmero cubital, un guínglimo, el radio cubital, un metropoide, húmero radial, una articulación esperoidea, que en su conjunto permiten un rango de movilidad. Hay conceptos que son básicos que no debemos de olvidar, como son en el húmero distal, la troclea es la responsable de la estabilidad del codo. La paleta humeral posee una inclinación anterior de 30 grados y una inclinación de 5 grados en el plano transversal y 6 grados en el plano frontal. Esto es importante porque cuando realicemos una reducción de fracturas de húmero distal, siempre tratar de preservar estas estructuras con estos grados de inclinación. Tienen formas de horquilla con ramas asimétricas divergentes, que son las columnas, en el caso de la columna lateral, más corta, vertical y gruesa. La columna medial, en este caso, es angosta y horizontal. Y algo que es muy, muy importante es que contienen el nervio cubital, está en contacto directo con la cara posterior del canal epitrócleo-lecraniano, que es más adelante vamos a ver porque es muy, muy importante. Y algo que es imprescindible de recordar, que esta parte, la troclea, es la zona más débil de nuestro cuerpo. El radio proximal, una anatomía funcional en la cual la cabeza y el cuello radial tienen 15 grados entre sí y un arco lipsoldal de 190 grados, que igual, cuando realicemos una osteosíntesis, es importante tratar de preservar esto. Hablando del olecranon, tenemos partes que son muy, muy importantes, en este caso, la apófisis coronoides y el tubérculo sublime, porque recordemos que ahí se inserta uno de los estabilizadores principales de nuestro codo. Hablando de los estabilizadores del codo, tenemos un esquema que se describió hace ya tiempo por Odríscol, en el cual se mencionaba el esquema de una fortaleza medieval, en el cual el principal estabilizador del codo es la articulación húmero troclear, junto con el complejo colateral medial y el complejo colateral lateral. Como estabilizadores secundarios de nuestro codo, tenemos la articulación radiohumeral, en este caso la cabeza radial, y los tendones extensores y comunes de nuestro codo, y la masa muscular que hace cuando se constriñe, produce que todo, todo esto pueda funcionar. Hablando un poco del complejo colateral medial, les mencionaba, siempre recordar la banda anterior, porque es la más importante que se inserta en el tubérculo sublime de la apófisis coronórica. Hablando del complejo colateral lateral, la banda colateral del ligamento cubital sería la más importante en este caso, porque proporciona una estabilidad en palo. Hablando de una cinemática del codo, tenemos un rango de flexión y extensión de 0 a 140 grados, pero recordar que un rango de 30 a 130 grados es más que suficiente para realizar actividades de la vida diaria, sin ningún problema. Las articulaciones radiohumeral, radiocubital, que producen la pronación y la supinación, en el cual el rango normal de rotación del antebrazo es de 180 grados, con pronación de 80, supinación de 80 a 90, pero con un rango de 100 grados es más que suficiente para realizar actividades de la vida diaria. 50 grados de pronación, 50 grados de pronación. Hablando de estabilizaciones óseas, lo que les comentaba, la articulación húbitohumeral o húmerotroclear es la que proporciona el 50% de estabilidad del codo. La apófisis coronoides, cuando se proporciona el otro 50%, pero cuando se fractura más del 50%, entonces aumentan las inestabilidades en varo y en valgo, produciendo desplazamientos hasta posterior por las lesiones ligamentarias que se pueden producir. En este caso, cuando tenemos lesiones de este tipo, la cabeza radial, que es uno de los estabilizadores secundarios, pasa a ser un estabilizador primario, produciendo una estabilidad póstero lateral. Se dice que con 30% de la superficie involucrada y la exéresis de la cabeza radial, la articulación cúbito-bulmeral va a tender a luxarse continuamente. Entonces, por eso es importante verificar la inserción de los tejidos blandos, como lo habíamos mencionado, principalmente de la banda anterior del complejo colateral medial. Tenemos aquí un esquema, donde vemos que cuando tenemos una coronoides intacta, los rangos de pronación y supinación no van más allá de 20 grados de varo y valgo. Con fracturas de coronoides hasta una grado 3, los grados de valgo y varo se pueden ir casi a un 40%, aún sin lesiones ligamentarias. Hablando un poco del olecranon, el 80% del olecranon se puede remover sin comprometer la estabilidad del codo. Las pruebas in vitro, esto es muy importante, han demostrado que la restricción de la articulación cúbito-bulmeral es linealmente proporcionar al área de superficie articular restante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros resecamos nuestro olecranon, tenemos más posibilidad de que tengamos un codo rígido, un codo doloroso. La inestabilidad de la articulación o una fractura de coronoides asociado a un paciente con altas demandas nos puede proporcionar aún más inestabilidades. Y esto es muy importante, este último párrafo donde mencionamos que hay un aumento significativo en la presión conjunta del codo con la exéresis del olecranon de un 50%, que con el tiempo puede contribuir a dolor en el codo y la artrosis temprana. Entonces, siempre tratar de preservar nuestras estructuras con una adecuada osteosíntesis. La cabeza radial, como les mencioné, es un estabilizador secundario en valvo, proporciona el 30% de la estabilidad y cuando hay una deficiencia de ligamento colateral medial, principalmente la banda anterior, pasa a ser un estabilizador primario. Hoy las había mencionado, la exéresis aumenta los grados de varo y valvo aún con ligamentos intactos, como lo vemos en este esquema, donde aún teniendo ligamentos intactos, si tenemos deficiencias, entonces aumentamos los grados de varo y valvo aún con una integridad ligamentaria. Ok, igual hablando de la supinación. Estabilizadores blandos, principalmente el ligamento colateral medial es su principal estabilizador para valvo y proporciona una estabilidad postero-medial. En este caso, el as anterior que resiste en extensión hasta 120 grados y el as posterior, que con el codo flexionado, resiste de 120 hasta 30 grados. Aquí tenemos una imagen en donde vemos el concepto de las columnas que es importante recordarlo porque cada columna contiene estructuras que se deben de reparar. En este caso, la columna anterior, la apófisis coronoides, el musculo brachial, la columna medial, el proceso coronoides y el colateral medial. La columna posterior, en este caso, el olecranon, el tríceps y la columna lateral, la cabeza radial, el capitelum y el ligamento colateral lateral. Siempre tratar de reparar todas las estructuras lo más anatómicamente posible. Recordar que cuando tenemos alguna lesión asociada a una fractura, siempre podemos tener lesiones ligamentales asociadas. En este caso, como vemos aquí, el círculo de Ori en el cual se lesiona tanto el complejo colateral lateral el complejo colateral medial y la cápsula anterior. Las fuerzas que se van realizando en este caso, las fuerzas de supinación, las fuerzas axiales, las fuerzas de valvo-varo que producen dislocaciones asociadas a la fractura. Este es el esquema de las mismas fuerzas produciendo luxaciones y la fractura. Para hacer un diagnóstico de una lesión del codo, es clínico, vamos a tener dolor, deformidad local, tumefacción, incapacidad para realizar movimientos como flexión-extensión, hemartrosis, y hay pacientes que llegan con una actitud forzada de 45 grados aproximadamente. Recordar, básico, el triángulo de T-Lowes en el cual las prominencias óseas del olecranon, el epicondino y la epitróclea forman este triángulo que cuando realizan extensión se unen formando la línea de Nélaton. Lesiones asociadas en este caso dependen del mecanismo de lesión, la edad, la morfología articular. Pueden ser lo más común exposiciones óseas, lesiones cutáneas por deslizamiento, lesiones vasculares, menor del 1% muy importante, lesiones nerviosas, en este caso el más común el nervio cubital y lesiones ligamentales. Cuando llegamos a tener pacientes que tienen lesiones asociadas de todo todo esto, entonces caemos en un codo que prácticamente tenemos que rescatarlo y tenemos que realizar no solo nosotros sino apoyarnos de otras especialidades, tal es el caso de este paciente, un paciente de 22 años el cual tuvo una lesión automovilística y el cáncer perdió toda, toda, toda la cubierta cutánea del codo incluyendo todo el aparato extensor y el nervio cubital. Entonces son lesiones asociadas que cuando nosotros lo recibimos hicimos un lavado quirúrgico y colocamos un fijador externo para un control de daños. Este es el paciente en el cual se puede ver la pérdida completa de la paleta humeral así como más del 80% del olecran. Un paciente sin cubierta cutánea, sin aparato extensor, sin nervio cubital que tuvimos que prácticamente pues rescatar ese codo con ayuda de otras especialidades en este caso de cirugía de mano y cirugía de plexo. Un paciente que se hizo un lavado se le colocó un sistema VAC aquí vemos su fijador y se realizó un colgajo una rotación de colgajo de dorsal ancho para poder tener una adecuada cubierta cutánea. Aquí se ve se le colocó una pérula de maskelet como un espaciador donde íbamos a tener ese nuevo codo. En este procedimiento se hizo la reparación del nervio cubital con injerto nervio sural. Aquí tenemos el paciente en el postoperatorio donde se ve el colgajo. Ya habíamos ganado cubierta cutánea pero no teníamos todavía un codo como tal. Este es el paciente después de seis meses con un colgajo totalmente que se logró aún con su fijador. Posteriormente en otra cirugía cirugía definitiva para poder realizar el retiro de este fijador y colocación de una prótesis de codo con una reconstrucción del aparato extensor la cual la hicimos con injerto de fascia lata y que el paciente pudiera tener un codo funcional. Este es un video pero no no sé no lo corrió pero el paciente logró un codo funcional con rangos de movilidad de 110 grados los cuales pues son suficientes para que él pudiera realizar su vida cotidiana. entonces son lesiones asociadas a las fracturas de codo lesiones ya pues mayores que tuvimos que apoyarnos de otras especialidades para que el paciente pudiera tener un codo completamente funcional. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Santos. Ok, continuando con la sesión me permito presentarles a ustedes al doctor Iván Jiménez Durán él hizo traumatología y ortopedia en el hospital de traumatología y ortopedia Rafael Moreno Valle de salud aquí en Puebla tiene un curso de alta especialidad en cirugía articular en el hospital de la Universidad Española de Puebla es médico adscrito en ortopedia en el hospital de traumatología y ortopedia Rafael Moreno Valle está certificado por el consejo mexicano de ortopedia y traumatología es miembro del colegio de ortopedia del estado de Puebla y es miembro de MECOT el doctor Jiménez nos va a hacer favor de abordar el tema de fracturas de copular radial osteosíntesis resección o artroplastía doctor Jiménez adelante por favor tienes el micrófono apagado este Iván tienes el micrófono Iván está apagado ¿no? hola ¿qué tal? buenas noches este muchas gracias por la invitación este doctor Bermúdez es un honor estar con todos ustedes el día de hoy bueno mi tema va a ser fracturas de cúpula radial la decisión entre una osteosíntesis una resección o una sustitución bueno entonces tenemos que las fracturas de cúpula radial han sido descritas desde hace mucho tiempo uno de los primeros estudios que se hicieron fueron en el año 1834 descritas por nos habla acerca de que el 1.7 al 5.4 de todas las fracturas alrededor del codo y el 85% se va a presentar principalmente en personas de 20 a 60 años de edad históricamente como todos lo saben la resección de la cúpula radial en fracturas complejas pues bueno nos da un pronóstico de bueno a resultados excelentes sin embargo los estudios más recientes y los que se han puesto ahorita en las últimas publicaciones nos hablan acerca de las complicaciones de una resección de la cúpula radial en estos casos pues tenemos que el paciente se puede presentar con dolor de muñeca o inestabilidad de valgo del codo una pérdida de la longitud radial pérdida de la fuerza y cambios artrósicos en el codo que es lo que ahorita por eso se aboga en otro tipo de técnicas o de preferencia no realizar la resección como ya mencionó el doctor Santos Loyola pues bueno un poco de la anatomía biomecánica a nivel de la cúpula radial está compuesta por dos articulaciones la radiomeral y radiocubital proximal la radiomeral pues del 60-90% de la transmisión axial de las fuerzas y como ya sabemos la cúpula radial va a estar nos va a evitar un desplazamiento posterolateral axial y una carga en varo del codo es un estabilizador secundario en valgo con una si el ligamento colateral medial está deficiente otro poco de la anatomía como ya lo mencionó el doctor pues las bandas principales en la región del ligamento colateral cubital la banda superior y del lado lateral pues bueno la banda del ligamento colateral ulnar este es un esquema muy representativo que hicieron en el instituto risoli en el 2017 donde nos habla que la estabilidad de la articulación tanto de la articulación radiocubital proximal como la distal funciona como un templo griego en el cual si nosotros tenemos una integridad del ligamento colateral cubital el radio y el cúbito y la membrana interocia están digamos sin algún tipo de lesión pues bueno el constructo se va a mantener estable si tenemos una lesión a nivel de la cúpula radial pero el ligamento colateral cubital está íntegro el constructo se mantiene estable ¿qué tenemos cuando hay una lesión del complejo ligamentario cubital? pues bueno si tenemos una fractura de cúpula radial y una lesión de la membrana interocia y no realizamos una osteosíntesis o una sustitución pues el constructo se va a mantener inestable entonces se debe de abogar ya sea por una osteosíntesis o una artroplastía de cúpula radial ¿qué tenemos de la irrigación? bueno tenemos dos sistemas de irrigación que es los principales que le dan la irrigación a la cúpula radial el principal pues bueno va a ser de la arteria radial recurrente que es una rama de la arteria radial en la cual pues nos va a dar una irrigación que va desde el borde lateral y se introduce para darnos una irrigación intraósea y de ahí irse a la región proximal si se dan cuenta en este esquema pues bueno tenemos que la irrigación es muy pobre o muy precaria entonces el base al tratamiento ya sea una osteosíntesis pues bueno tenemos que tener mucho cuidado en el aspecto de que si nosotros tenemos una fractura con minuta o más tres fragmentos pues bueno obviamente el resultado no va a ser muy bueno dentro de las clasificaciones que todos debemos de conocer pues bueno la principal que casi todos utilizan pues es la de mason en la cual nos distinguen tres tipos y un cuarto tipo que es la de la modificada por johnstone en la cual tenemos que es una lesión asociada con una luxación entonces tenemos el tipo 1 que son fracturas no desplazadas el tipo 2 fracturas desplazadas y el tipo 3 desplazadas y con minutos y agregándose la de modificación por johnstone que nos habla de una luxación hay otras clasificaciones como en el artículo este publicado por caral ambos en el cual pues nos dicen si son ocho subtipos en la cual dependiendo el grado de lesión donde se encuentre el tipo de trazo y si está no desplazada o desplazada otra de las clasificaciones por la clínica mayo pues nos habla acerca de de las lesiones asociadas si tenemos lesiones en el complejo articular o si tenemos lesiones en el complejo ligamentario aquí se utiliza la clasificación de Mason pero nosotros tenemos o podemos subclasificar dependiendo si hay lesiones de apófisis coronoides de los leclanon o si hay lesiones de los complejos ligamentarios la clasificación de Hotchkiss igual parecida a la de Mason nos habla acerca si no están desplazados si están desplazados o fracturas con minutas y también nos guían acerca de el tratamiento que nosotros debemos de seguir estudios de imagen bueno ¿qué tenemos? tenemos radiografías comunes como AP y lateral de codo tenemos proyecciones especiales como la de Greenspan y Norman en la cual se pone el colimador a 45 grados bueno el rayo entra a 45 grados y nos da una mejor imagen acerca de nuestra región proximal o en la cúpula radial tenemos también estudios de extensión como tomografía y pues el uso de resonancia magnética si sospechamos de alguna lesión ligamentaria en este artículo nos habla acerca de las lesiones asociadas entonces hicieron un estudio en 19 pacientes en los cuales 6 pacientes de 19 encontraron que había lesiones a nivel de la apófisis cronoides en 4 pacientes de lesiones del escafoides y así subsecuentemente en casi todas encontraron alguna estructura añadida aparte de la cúpula radial que tuvo alguna lesión en base a nuestro tratamiento tenemos diferentes opciones desde el tratamiento no quirúrgico como este estudio que nos habla acerca de las recomendaciones para una fractura de cúpula radial principalmente con clasificación de Mason 1 un artículo publicado en el 2008 y que nos habla acerca de cómo tratar este tipo de lesiones principalmente hablan si es una Mason 1 necesitamos realizar o podemos hacer un aspirado articular en una infiltración del anestésico con la finalidad de que nosotros podamos movilizar al paciente y tener una movilización rápida a partir del tercer día y podamos evitar una osificación heterotópica que es una de las complicaciones de este tipo de lesiones nos hablan que si hay una afectación menos del 33% o menos de 2 milímetros de desplazamiento pues bueno podemos utilizar esta técnica la verdad es que yo no la he utilizado pero está descrito y nos habla de una tasa de resultados del 85 al 95% buenos excelentes resultados también tenemos en cuenta una del por qué abogan por este tipo de tratamiento bueno pues nos hablan de que si nosotros dejamos un mililitro de contenido hemático en articulación nos va a restringir dos grados de movilidad entonces a mayor número de contenido pues bueno vamos a tener una restricción por eso ellos abogan en una aspiración en osteosíntesis tenemos bueno resultados de buenos a excelentes también en fracturas mason 2 mason 3 tenemos diferentes tipos de implantes en los que podemos hacer una una osteosíntesis a nivel de la cúpula radial podemos utilizar ya sean mini placas tornillos clavillos de kirchner y todos ellos con buenos resultados dependiendo la personalidad de la fractura en la mason 3 en este artículo nos hablan de que si tenemos más de tres fragmentos no podemos realizar una osteosíntesis debido al alto índice de falla tenemos mucho riesgo de no unio por lo que les comentaba de la irrigación de la cúpula radial entonces varios autores no nada más este abogan de que si es una fractura mason 3 mayor de tres fragmentos pues no realizar osteosíntesis determinar si podemos hacer una resección o una artoplastia como todos conocen pues bueno el safe zone que tenemos para la colocación de nuestros implantes 90 grados paciente con posición del codo en supino y tenemos 90 grados para colocar nuestro implante y evitar que haya un choque o una crepitación a nivel del ligamento anular resección pues bueno la resección nos habla de que va a tener bueno es una opción fácil este artículo menciona en casos agudos fracturas que son clasificadas como mason 3 que son irreconstruibles está contraindicado en casos de inestabilidad principalmente se debe utilizar en pacientes con baja demanda y la principal indicación que tienen ellos pues bueno es la artritis reumatoide o la osteoartrosis a ese nivel hay diversos autores en los que hicieron un estudio bueno un número de casos de pacientes a los cuales se les hizo una resección de cúpula radial la serie más elevada que hicieron fue la de Janssen de 18 pacientes todos fueron con una clasificación de Mason 3 fracturas con minutas en esta serie de Sánchez Sotelo el seguimiento pues bueno igual Janssen hizo un seguimiento de 16 a 30 años y aquí se ven las medidas el incremento del del ángulo del valgo de codo y a nivel de la articulación y la migración de la articulación radiocomital distal tenemos un caso es operado por un otro grupo médico es un paciente institucional ese llegó ya con con este tipo de procedimiento que ven en esta en esta imagen hicieron una una fractura compleja de codo con fue olecranon y tenía una fractura multifragmentada a nivel de la cúpula radial en la cual hicieron una osteosíntesis y bueno la paciente tenía diabetes diabetes mellitus fue estaba descontrolada y empezó con mucho exudado abundante pus se hicieron múltiples aseos y en este caso pues se optó por hacer la resección así nos encontramos el fragmento bueno los fragmentos de la cúpula radial y pues bueno se decidió realizar una resección de la cúpula radial control de daños y la verdad es que la paciente pues bueno ya no refirió nada de dolor y aunque quedó con limitación a la flexoextensión pues bueno ella mencionaba que era bastante funcional para como estaba entonces cuando vamos a hacer una resección de la cúpula radial siempre debemos de valorar estabilidad no podemos hacer una resección de cúpula radial si nosotros sospechamos de que tenemos lesiones o inestabilidades muy severas del codo principalmente del ligamento colateral cubital y siempre debemos de valorar si hay lesiones asociadas del capitelo o de la coronóides y aquí hay algo controversial que bueno hay autores que prefieren hacer una resección aguda y hay autores que prefieren hacer una resección diferida ahorita vamos a platicar este es un esquema que les quiero presentar es un paciente mío tenía 62 años de edad es posoperada de una fractura de cúpula radial compleja y este es un seguimiento a 8 años la paciente llegó con bastante dolor a nivel del codo y de la musculatura extensora y de la articulación radiocubital distal entonces como ya vemos en algunos estudios le hicieron una resección de cúpula radial la formación de osificaciones heterotópicas una artrosis a nivel del codo y bueno obviamente ella había estado muy bien la verdad es que empezó con mucho dolor sin causa aparente entonces decidió tomar una radiografía para ver exactamente cómo se presenta la paciente y pues bueno ahorita hicimos medidas de control nada más para manejo de dolor y esta evolución en cuestión de la artroplastía pues bueno cuáles son nuestras indicaciones fracturas irreconstruibles y que son asociadas a lesiones ligamentarias o luxaciones tenemos este artículo de la perspectiva histórica de las de las prótesis de cúpula radial las diferentes ventajas entre los implantes que disponemos bueno obviamente hay unos que no se encuentran en México pero son básicamente las características de los diferentes tipos de implantes y si son cementados o no cementados si son sistemas de fijación press fit o loose fit entonces dependiendo de eso pues bueno las ventajas y desventajas la perspectiva pues bueno en los años 40 con los estudios del del doctor Spitt nos habla que cuando él creó su su primer prótesis que se llamaba Feral Cap fue un boom fue una innovación acerca de las prótesis posteriormente en Judet en los años 80 creó su prótesis bipolar fue una revolución en las prótesis y actualmente a partir del año 2000 con los implantes anatómicos pues bueno la evolución de las prótesis aquí tenemos los diferentes tipos de de prótesis que ha existido esta en el año 42 por Spitt teníamos los el el Feral Cap que era básicamente eran unos diseños que él creó que se ajustaban en el cuello pero pues bueno hubo muchas complicaciones quedaron en desuso de ahí en el año 68 Swanson creó la famosa prótesis elástica en la cual este pues también hubo ahí sinovitis por por el por el material en los años en el 88 pues bueno Judet creó las prótesis de titanio son bipolares y actualmente en el año 2000 por Acumet pues las prótesis que son anatómicas diferentes tipos de implantes A y D obviamente son prótesis bipolares aquí tenemos prótesis monopolares con sistemas de fijación expandible y bueno anatómico otro caso este es un paciente que es que se operó tiene 33 años él hace el deporte de parapente no lo va a dejar de hacer nunca entonces él nos dijo desde que lo vimos tenía una una fractura con minuta a nivel de la cúpula radial y bueno afortunadamente no tuvo ahí inestabilidad se decidió hacer una artroplastía y pues bueno los resultados la verdad es que fueron muy muy buenos él ya está de nuevo en el parapente y bueno pues vamos a ver cómo nos va con este paciente sexta semana del posoperatorio los cercos de movilidad del codo pues bueno obviamente están simétricos al lado contralateral complicaciones pues bueno como todos los planes de manejo nosotros tenemos complicaciones y están descritas entre las complicaciones pues vamos a tener que el aflojamiento de las prótesis el overstuffing siempre que tengamos o sospechemos un paciente que se le hizo overstuffing a nivel de la prótesis que pusimos pues bueno hay que buscar el delta driver sign que nos habla acerca de una asimetría en las líneas a nivel de la articulación húmero cubital si hay una discrepancia ya sea medial o lateral estamos sobre un overstuffing entonces está mal colocado y va a provocar una erosión a nivel del capitelo la erosión del capitelo como les comentaba el overstuffing nos va a provocar una erosión y bueno esto ya es un super problema porque el tratamiento de revisión es bastante complejo tenemos una rigidez osificación heterotópica y pues lesiones nerviosas como otra de las complicaciones este estudio que que se buscó de los unos un seguimiento digamos a 10 años de una atroplastía de cúpula radial este fue este estudio fue hecho en Taiwán se pusieron 24 prótesis de cúpula radial se demostró que todas se aflojaron a los 10 años todas se aflojaron entonces principalmente se aflojaron en zona 3 y zona 8 de de la clasificación de se me olvidó ahorita ahorita lo recuerdo entonces 3 y el grado 8 la zona 8 perdón cuando tuvieron aflojamiento zonas de Gruen estos son los diferentes estudios del seguimiento que se le hizo a varios estudios igual seguimiento a varios meses este tiene publicaciones hasta de 8.2 años y bueno la verdad es que tienen resultados buenos resultados excelentes en la escala de la EPS esto es como un ejemplo de la historia natural o la evolución natural de lesiones complejas a nivel del codo porque hay que tener mucho énfasis en un tratamiento adecuado este estudio bueno este reporte de caso que hicieron una triada terrible de codo hicieron lesiones multilegamentarias pusieron muchas anclas pusieron una prótesis de cúpula radial hizo erosión del capitelum pusieron una prótesis unicompartimental del capitelum y posteriormente todo falló y acabaron en una prótesis de codo como conclusiones bueno como conclusiones generales podemos decir que una mason 1 pues bueno inmovilización movilización temprana a partir del tercer al séptimo día y pues bueno valorar si pueden realizar una aspirada articular en mason 2 principalmente nos vamos por el lado de la osteosíntesis y en mason 3 bueno dado los artículos que están publicados tenemos que menos de tres fragmentos realizar una osteosíntesis y si tenemos que hacer una resección no en agudo debido a que se ha demostrado hay artículos que publican que si nosotros hacemos una resección en agudo de la cúpula radial bueno va a haber una migración del radio a nivel distal y nos va a provocar mucho dolor osificaciones heterotópicas osteartrosis del codo las guías nos mencionan que hay que esperar o dejar enfriar el cuadro de dos a tres semanas y posteriormente ya se podría hacer una resección de la de la cúpula radial no en lesiones ligamentarias siempre valorar preoperatoriamente si tenemos digamos inestabilidad en valvo o varo y pacientes principalmente de una baja demanda la artroplastía pues bueno principalmente la podemos dejar en fracturas irreconstruibles y que son asociadas a lesiones ligamentarias gracias muchas gracias doctor jiménez ok continuando con la sesión me permito presentarles a ustedes al doctor jorge jorge maximiliano huacuz maldonado el hizo traumatología y ortopedia en el hospital general de morelia doctor miguel silva de salubridad hizo alta especialidad en mano y microcirugía en el inr alta especialidad en hombro y codo en houston texas tiene un diplomado de ultrasonido msk avalado por la salle y colegio de médicos militares es profesor de traumatología en facultad de medicina de la uam y es director fundador del instituto sterling bunel en méxico en cuernabaca morelos el doctor huacuz va a abordar el tema de abordaje de lesiones complejas del codo un enfoque ortoplástico doctor huacuz muchas gracias por aceptar la invitación adelante que amable gracias si me escuchan si verdad parece que ya está abierto el micrófono ok gracias por la invitación entiendo que viernes en la noche después de haber trabajado toda la semana debe estar complicado dedicarle tanto tiempo a la organización de estos eventos sin embargo creo que hacen mucha falta para fortalecer todos nuestros lazos y nuestro conocimiento el tema que les voy a presentar el día de hoy va a ser el abordaje de las lesiones complejas de codo voy a tratar de ajustarme lo más posible al tiempo porque es un tema realmente extenso y toca algunos puntos que van a mencionar mis colegas enseguida entonces para no invadir otros temas nos vamos a probablemente saltar algunas este algunas imágenes ok estoy tratando de avanzar ok ya me están ayudando con el piloto automático muy bien entonces las lesiones complejas de codo a todos eventualmente nos ha tocado recibir algunos de estos casos en el hospital recuerdo mis primeros años de la residencia y pues da impresión y pánico todo mundo aunque ya lo hayamos visto muchas veces siempre es impactante ver un paciente con una lesión severa en un codo cada vez son más frecuentes esa es una de las realidades nuestra vida va cambiando y ahora ya con los automotores y con desgraciadamente la situación social que vivimos cada vez más intensa en cuanto a violencia los tenemos cada vez más a la mano entonces los vamos a estar viendo prácticamente a diario voy a tocar cinco puntos específicos que son las generalidades de este tipo de lesiones los esquemas de clasificación los índices predictivos el manejo que ahí es donde me voy a probablemente entretener un poquito más y unas breves conclusiones ¿de acuerdo? en cuanto a las generalidades como mencionábamos como les menciono cada vez son más frecuentes cada vez son más intensas cada vez son más casos más espectaculares por decirlo por no decirlo de manera amarillista últimamente el reconocimiento de los tejidos blandos es lo que ha venido a marcar esta fusión entre dos especialidades que siempre hemos compartido interés y conocimiento por el sistema del músculo esquelético y es la cirugía plástica reconstructiva y la ortopedia y la traumatología entonces hemos estado creo que hombro con hombro en muchos escenarios sin embargo hasta ahora se han comenzado a establecer realmente los principios de esta de este bello mundo de la ortoplástica en el cual empezamos a fusionar todos estos conocimientos y aprovecharlos en un sentido y en el otro resulta imperativo evaluar de manera pronta y expediente estos pacientes sin embargo no es una sola evaluación la que la que rige cuál va a ser nuestro comportamiento o nuestro nuestra conducta en relación a su manejo hay que evaluarlos de manera secuencial que eso es muy importante la vigilancia es triste en ocasiones ver que los pacientes terminan con miles de interconsultas a diferentes servicios y que desgraciadamente no tienen el líder del manejo por alguna de las especialidades y esto pues el único la única persona que puede en un momento terminar sufriendo las consecuencias pues es el paciente entonces creo que una de las de las situaciones más importantes de la ortoplástica como una como un nuevo nuevo relativamente nuevo mundo es que comencemos a tener el manejo integral del paciente con una cabeza y alguien más que está asesorando cómo se va a manejar estos pacientes los cuidados de la herida son esenciales pero no podemos nosotros postergar tratamientos porque las heridas no están en condiciones creo que tenemos que participar mucho más en la procurar que estas heridas estén estén lo mejor posible las cubiertas cutáneas que ahí es donde nosotros los ortopedistas nos beneficiamos tanto de los cirujanos plásticos y como mencionaba el doctor Santos hace rato con su caso definitivamente somos parte así como compartimos el sistema musculoesquelético somos parte de una especialidad de la otra y creo que estamos los ortopedistas con toda la capacidad técnica e intelectual para poder aprender estas técnicas y aplicarlas en la medida de nuestras posibilidades y nuestro entrenamiento creo que eso es muy importante y por último los desarrollos de protocolos que son obligatorios en los hospitales y que si no se tiene claro cómo se manejan termina siendo una misa de tres ministros y todo el mundo termina opinando y diciendo cosas muchas veces que pueden ser encontradas entonces es importante ahora los esquemas de clasificación no son nuevos estos han existido desde hace mucho tiempo sin embargo hay que acordarnos que nos permiten clasificar lesiones similares vamos a poder determinar en un momento dado la orientación de un tratamiento estimar pronósticos también que esto es importante y nos va a permitir comparar los resultados que podamos tener con tal o cual caso eso es importante Brumbach como uno de los autores que ha establecido probablemente las pautas para poder aplicarlo a las clasificaciones aplicar todos los conceptos a las clasificaciones se estableció que son ocho conceptos básicos y que van a interactuar y que esto va a dar como resultado la posibilidad la gravedad y la posibilidad de tratamientos o no a un paciente y van desde la historia o mecanismo de su lesión el estado vascular de la extremidad que tenemos que evaluarlo desde el principio los tamaños de las heridas las lesiones musculares o las pérdidas de músculos o de unidades neuromusculares la desperiostización o necrosis ósea la configuración de las fracturas o las pérdidas óseas también qué tan contaminadas son que todos los ortopedistas sabemos que la diferencia que puede existir entre las lesiones en medio ambiente rural y los que son por ejemplo dentro de casa y la presencia de síndromes compartamentales con estos conceptos Brumbach estableció sus principios básicos para poder decir qué casos van a tener un resultado más pobre los esquemas que existen desde el 76 con el estudio el análisis que hicieron Gustilo y Anderson de las fracturas expuestas que fueron las bases también de estas clasificaciones su modificación en el 84 en el cual agrega los tipos ABC en el tipo 3 la clasificación de Shen Godsen que es muy popularizada en Europa y que ha tenido mucha ventaja y se ha comenzado a difundir de una manera muy importante porque nos permite analizar fracturas cerradas y fracturas abiertas entonces esto nos abre mucho el concepto de qué pasa con una fractura y con lesiones de tejidos blandos alrededor de la fractura porque no necesariamente es nada más blanco y negro o está una lesión de piel y está fracturado es expuesta o no tiene lesión de piel y está fracturado y no es expuesta no es tan blanco y negro tenemos un abanico mucho más amplio de posibilidades de lesión y por último la AO que obviamente los ortopedistas hemos estado muy familiarizados con la clasificación de AO y que a veces es un poquito saturada de números y de letras y de información pero es válido traerlo en el dispositivo electrónico para consultarlo de vez en cuando y aquí podemos nosotros revisar cuáles son las lesiones que puedan tener el músculo si están contaminadas si tienen lesiones neurológicas etcétera esta es la tabla no vamos a revisar la profundidad de Gustilo y Anderson con su modificación este es el esquema de Sherney-Godsen que es su clasificación también de las fracturas cerradas y las fracturas abiertas y las lesiones de tejido ellos hacen mucho énfasis en la lesión de tejido son abiertas estas se pueden consultar en cualquier cosa el libro es fantástico se los recomiendo este de Sherney-Godsen que tiene conceptos muy buenos muy interesantes y aquí viene ya desglosado la clasificación de AO en cuanto a sus lesiones ahora tenemos también índices predictivos es decir ya una vez que clasificamos este tipo de lesiones vamos a ver cómo les va a ir eso es lo que nos pretende decir el índice predictivo y igual son muchos datos de cada uno cada uno trata de aportar algo diferente y algo que pueden ser provechoso y mejor que las otras pero al final le cuentas las cuatro que se han reconocido como los índices predictivos más aceptados más aceptados son el MESI el PSI el MES y el LSI que cada uno son sus siglas en inglés y que son también muy fáciles de tener acceso y revisarlas aquí viene un resumen de una tabla resumida de los diferentes escales de los índices predictivos y una de las cosas que resulta interesante es que los cuatro índices predictivos hablan de tres elementos fundamentales para poder en los que se basan para poder predecir y son lesiones en piel y musculares lesiones en hueso y datos de isquemia entonces una vez revisando todos los índices predictivos en donde se hace mayor énfasis y ahí es donde creo que todos debemos de prestar un poco más de atención es en la lesión muscular la lesión muscular resulta ser una de las de los de los aspectos más importantes en las lesiones complejas del codo y no por nada al final de cuentas el codo aunque tenemos una una serie de inserciones musculares en todas las salientes óseas nuestra cara posterior del codo es una cara muy vulnerable porque no tenemos realmente ni una masa muscular que nos proteja o que dé un buen amortiguador un buen colchón tenemos prácticamente el olecranon y la cúpula radial la alcanzamos a palpar por la parte posterior del codo entonces si tenemos una articulación que hay que prestarle mucho cuidado a la hora de tener lesiones severas precisamente por la falta de músculo posterior y porque la piel resulta crítica rescatarla y tenerla en buenas condiciones ahora el manejo ya el tiempo vamos apretados pero vamos a tratar de revisarlo todos hemos visto esto por ejemplo es un caso de una herida por proyectiva medio de fuego probablemente todos hemos visto una en esta semana no vayamos lejos porque haya cada rato son las lesiones en las que inmediatamente le llaman al ortopedista para que las veamos lo que más llama la atención siempre es la radiografía y todo el mundo hasta el interno de nuestro hospital llega corriendo con la radiografía impresionado por la lesión que ve ósea pero no vemos muchas veces con detenimiento qué es lo que está pasando en el tejido blando y eso es lo que en donde debemos de prestarle un poquito más de atención y yo siempre he insistido en explicarles a los que están junto a nosotros que están de alguna manera aprendiendo explicarles la importancia que tiene la valoración del tejido blando no está discusión que la vida del paciente es primero y eso es lo que se tiene que rescatar sin embargo la extremidad es por la que vamos para tratar de salvarla tenemos que revisar esta integridad vascular y eso nos da la pauta para poder saber qué tanto tiempo tenemos para poder organizar las cosas y poder hacer algo de urgencia o no las estructuras sabemos que tenemos que valorar todo desde la cubierta cutánea hasta que llegamos al hueso y no todos huesos desgraciadamente tenemos muchas cosas alrededor que tenemos que prestarle atención entonces aquí vienen unas imágenes de cubiertas cutáneas este es un colgajo de flujo reverso es un colgajo chino famosamente llamado chino que es uno de los caballitos de batalla de la cirugía de la mano y que bien vale la pena entender las técnicas para poderlo hacer aquí estoy refiriendo el nervio cubital en un abordaje posterior que yo no porción del que prefiero cuando tengo lesiones de este tipo porque me permite realmente exponer toda la paleta humeral y ver todas las estructuras y puedo tener acceso prácticamente a todo el codo en la siguiente pues las venas y las arterias sabemos que también son de vital importancia y las técnicas básicas para poder hacer reparaciones de arterias de mediano calibre o de pequeño calibre eso es una de las de las creo que de los beneficios más importantes que podemos obtener nosotros de las técnicas micro quirúrgicas que la cirugía plástica maneja de manera este formidable y hay que hay que aprenderlo los ligamentos hace rato el doctor Jiménez mostró unas radiografías ahí con montones de 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 anclas metálicas si los ortopedistas a veces somos un poquito tendenciosos a utilizar mucho mucho implante no hay mucho metal nos gusta ver así bien estructurado todo pero también existen técnicas que son bastante bastante confiables y una vez que las les tomamos el gusto y aprendemos a hacerlas pueden funcionar extraordinariamente bien porque al final de cuentas pues son son tejidos tejido biológico del paciente y el hueso por último que ahí no no voy a poner a discusión los ortopedistas es nuestra especialidad hasta atendemos el hueso de manera fantástica entonces prevenimos infección vamos a preservar restablecer función esto es multifactorial y así como es multifactorial es multidisciplinario tenemos que verlo desde todos los aspectos la función va a depender de la integridad del músculo y del nervio la isquemia o la aparición de síndrome compartamental son malos malos son aves de mal auguro nos van a traer problemas vamos a ver que la extremidad va a sufrir y va a suceder algo catastrófico hay que estar prevenidos ¿de acuerdo? en cuanto a la infección hay que desvidar totalmente todos estamos creo de acuerdo que tenemos que desvidar sin embargo el desvidamiento hay que tener mucha cautela este es un caso de un niño que me llegó hace algunos años y lo revisé y ahí donde tengo la regla le falta nervio cubital parece ser que la desvidada se les pasó de la mano y le quitaron el nervio cubital entonces si nosotros no prestamos atención en estas estructuras y tomamos la tijera wow el tamaño del daño que se puede hacer con un par de tijeras es realmente impresionante entonces este niñito tuvo la mala fortuna de haber sido desbridado ampliamente este es un video de él mismo así va a entrar a quirófano para poder hacer la exploración de este paciente afortunadamente llegó al poco tiempo y como les mencionaba es tenemos que participar con muchas especialidades terapia física y rehabilitación es esencial después de un caso de estos para poder tener un resultado que ahí va ahí va ahí va poco a poco comenzamos a tener cada vez una mejor respuesta de este paciente las irrigaciones hay mucha controversia de cómo vamos cuánto vamos a irrigar un litro dos litros cinco litros hay escuelas que nos dicen que hay que vaciar ahí todos los galones que se puedan hay que ser prudentes existen sistemas ya comerciales para poderlo hacer tampoco creo que sea para todos los casos hay que tener cautela estos autores Dirschild les recomendó la irrigación con triple antibiótico habrá quien lo pueda en un momento utilizar yo en lo personal no pongo antibióticos a las soluciones y hay incluso quien no utiliza antibióticos al momento de dar terapia este medicamentos a los pacientes los cierres de las heridas todos creo que estamos de acuerdo en que una herida que no tiene tensión la piel la podemos cerrar de manera inmediata pero hay que valorarlas este caso se veía muy inocente al momento que estaba cubierto con sus gasas y su venda pero cuando lo destapamos vean nada más el tipo de lesión que tiene entonces hay que ser cautos porque sin charstuturas tratar de apretar y cerrar a fuerza lo único que vamos a tener son problemas hay que cubrir las heridas con algunos materiales dependiendo de qué es lo que estamos buscando si tenemos un hueso expuesto si tenemos estructuras neurovasculares o tenemos tendones expuestos hay diferentes opciones para poder nosotros proteger estas heridas seguramente y el caso que presentó el doctor Santos tenía puesto un tratamiento de VAC es útil tiene su lugar sí definitivamente pero tampoco todos los casos son VAC entonces a veces en los hospitales vemos los ocho pacientes de ortopedia que todos traen un VAC entonces hay que analizar muy bien los casos hay que ver qué casos son los que se pueden en un momento reconstruir se deben de reconstruir lo más pronto posible porque si no sabemos que esas heridas se van a colonizar de manera impresionante de bacterias entonces hay que darle un poquito de prisa el concepto este de dejar granular hay zonas en las cuales no se puede hacer no se debe de hacer como por ejemplo las articulaciones las zonas de flexión el codo es uno de ellos que hay que tener cautela a la hora de dejar granular entonces tenemos diferentes herramientas el colgajo de anconio es una herramienta que tenemos ahí pegadita al codo es una rotación de colgajo no hay que apanicarse se puede hacer practicándolo se puede hacer muy bien y funciona bastante bien para defectos obviamente todos empezamos con baby steps nadie se avienta a hacer un colgajo libre microvascularizado o un peroné vascularizado en su primera microcirugía hay que empezar poco a poco y esta es una buena opción el dorsal ancho efectivamente latísimo como decía el doctor Santos es una muy buena opción que podemos utilizar para codo para brazo para hombro el colgajo lateral de brazo que yo en lo personal este tipo de resultados yo no lo hago el colgajo lateral de brazo para esto no me gusta su aspecto prefiero utilizar otras cosas pero bueno hay quien lo reporta con buenos resultados la estabilización en la cual la ortopedia pues es el rey de la estabilización ósea es importantísimo pero todo va a depender de cómo está nuestra fractura este caso ya es el último porque ya el tiempo se me terminó se los presento un paciente con un accidente en motocicleta una fractura terrible si la ven en la radiografía este se le puso un fijador externo probablemente yo también hubiera hecho lo mismo sin embargo ahí está la imagen del fijador externo multiplanar este tenemos ahí con un con una estructura delta para poder tomar el olecran y tomar el húmero sin embargo este el paciente ya lleva seis meses con el fijador externo este es el video inicial del fijador habiéndole retirado el fijador y como ustedes pueden ver pues en realidad no hay ninguna consolidación está totalmente en pseudoartrosis si ustedes observan el cuerpo en realidad se está moviendo la pseudoartrosis una lesión tremenda terrible sí no quedó perfecta lo voy a reconocer abiertamente sin embargo los segmentos a la hora de la reducción los pude acomodar en una forma que me permitió sentirme cómodo con mi estructura y este es el resultado transoperatorio con una estabilidad de las dos columnas aunque tenemos un hueco muy grande en esa columna lateral se rellenó de injerto y estamos ya en proceso de la consolidación de este paciente sin embargo curiosamente el paciente traía datos clínicos de una lesión de nervio radial y la imagen de la izquierda es el neuroma en continuidad del nervio radial la imagen de la derecha si ustedes observan la pinza y sección estoy tomando el orificio por donde entró el clavo del fijador externo entonces esta lesión no la traía el paciente este fue un regalo del fijador externo tenemos que ser mucho más cautos yo siempre he sido la idea de que meter las cosas a ciegas nos vamos a equivocar en algún punto entonces no soy muy partidario de estas técnicas mínimamente invasivas en las cuales deslizamos estructuras y hacemos no me siento yo cómodo yo en lo personal no lo hago reconozco que hay gente que es experta y que lo hace pues no nada más una mínima incisión sino con los ojos cerrados y pues que bueno pero yo en lo personal no estoy a gusto le hice una reparación término terminal a este paciente afortunadamente el nervio se prestó y me dio y esa es una de las técnicas creo yo que los ortopedistas también tenemos que rescatar en la ortoplástica para poder ofrecerle a los pacientes un tratamiento porque si no lo hacemos en ese momento el paciente pues obviamente va a tener que ser sometido a otro procedimiento nuevo para hacer nada más el nervio y traer a alguien más para que lo haga entonces hay que aprender las técnicas básicas creo que ya me pasé por respeto a los demás ponentes me voy al final y como conclusión hay que evaluar de manera seriada eso es importantísimo mi recomendación después de muchos años de estar haciendo cirugía de la mano es que utilicen magnificación de manera rutinaria utilícenla y se van a dar cuenta con magnificación que los tejidos son totalmente diferentes a lo que creemos y cuando un ortopedista se le suaviza la mano y ya no lo hace con todo el ímpetu de un ortopedista clásico cambiamos radicalmente y si nos convertimos en ortoplásticos y funcionan las cosas muy muy bien hay que usar sistemas estables y confiables esto lo dejo a criterio del ortopedista es su mejor elección y yo sugiero que busquemos y fomentemos mucho más los talleres de capacitación con técnicas microquirúrgicas anestesiología no hay que dejarlo por un lado el manejo del dolor posoperatorio es importantísimo y la terapia física la rehabilitación una disculpa por la demora de la plática pero es un tema enorme gracias gracias doctor Bocuse efectivamente es muy muy interesante el tema ok vamos a continuar con la sesión y me permito presentarles a ustedes al doctor Ulises Pérez Montesinos él hizo traumatología y ortopedia en el INR hizo curso de alta especialidad en cirugía articular en el hospital Adolfo López Mateos de Lista en la Ciudad de México tiene una clinical fellow de la Universidad 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 ahí me faltó una PES en Japón es profesor del curso de posgrado de ortopedia en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca participación como profesor en los congresos del Colegio Mexicano de Ortopedia y de la Meca el doctor Pérez Montesinos va a abordar el tema de manejo de la triada terrible de codo un reto terapéutico doctor Montesinos por favor adelante buenas noches mi nombre es soy Ulises Pérez Montesinos pero ya me acaban de presentar un agradecimiento de antemano al Colegio de Ortopedia de Puebla por la invitación y bueno el tema que vamos a manejar el día de hoy es manejo de triada terrible en codo es algo que nos llega a asustar a veces no queremos verlo cuando nos llega luego al servicio de urgencias de los hospitales cuando nos dice el residente doctor llegó una alucinación de codo lo primero que vamos rezando es por favor que no sea una triada que no sea una triada pero realmente ya ha avanzado mucho la ortopedia incluso ya hay algoritmos y vamos a ver que si seguimos paso a paso el tratamiento de una triada terrible de codo vamos a llegar a buen puerto y bueno esta lesión fue descrita por Hodgkin la triada terrible de codo es la combinación de una luxación de codo la fractura de la cabeza del radio y la fractura de la post corona su mecanismo de lesión por lo regular son caídas con el codo en extensión carga axial valgo forzado y supinación y es importante ya las prácticas anteriores ya no los han recordado pero siempre hay que recordar este estos pequeños espacios y pequeño recordatorio acerca de la anatomía que es importantísima ya que si no restauramos la anatomía ligamentaria del codo no vamos a llegar a buen cuarto y tenemos la parte de la estabilidad que nos da que tiene el codo está dada por el complejo ligamentario medial el complejo ligamentario lateral la coronoides y la cúpula radiada el complejo ligamentario medial acuérdense que está dado por el ligamento colateral medial y sus tres fascículos uno anterior posterior y transversal de estos el más importante es el anterior nos van a dar la restricción en valvo y cuando ahí está ausente o insuficiente vamos a tener una inestabilidad posterior medial rotatoria enseguida tenemos el complejo ligamentario lateral lo cual va a estar compuesto por el ligamento colateral radial el ligamento colateral lateral cubital el ligamento anular de estos uno de los más importantes es el ligamento colateral lateral cubital estos nos van a dar la restricción en varo y la ausencia o insuficiencia de estos nos va a dar una inestabilidad posterolateral rotatoria finalmente tenemos a la coronoides que va a estar encargada también de darnos parte de la estabilidad en varo y valvo pero más que nada nos va a dar una gran parte de la estabilidad anteroposterior la cúpula radial no hay que olvidarla se va a encargar tanto de la estabilidad anteroposterior como de la estabilidad en varo y todo inicia con un codo luxado hemos tenido esta esta situación desde residentes que nos llega el paciente después de un accidente automovilístico la caída incluso de una bicicleta o incluso una patineta o una caída estando en su casa va a llegar el paciente con el dolor la deformidad del bloque articular a veces la llegamos a confundir con una fractura supracondilia de húmero siempre hay que realizar una exploración física pre y post reducción hay que revisar el estado neurológico y el estado vascular de su extremidad es una reducción urgente las maniobras que vayan a realizarlas tiene que ser inmediatamente no podemos dejar el codo luxado siempre hay que tomar rayos pre reducción y post reducción ¿por qué? porque nos vamos podemos encontrarnos con esto con la triada terrible tanto pre reducción y a veces a veces no vemos ya sea que no se le haya tomado los rayos X o no los tomaron adecuadamente y cuando ya reducimos el codo hoy ahí vemos una fractura de la cúpula radial y una fractura de la post corona si se puede si tenemos la disponibilidad una tomografía todavía para confirmarlo y no hay que caer en pánico hay que mantener la cabeza fría y hay que repasar los objetivos ¿qué queremos para ese codo? primero una reducción anatómica tiene que estar tiene que ser una reducción congruente no debe quedar ni subluxado y mucho menos luxado hay que identificar las lesiones incluso si es un codo muy inestable que lo estamos reduciendo y bien le estamos colocando la férula y se vuelve a luxar tenemos que incluso apoyarnos de los fijadores externos pero como nos dijo el doctor Jorge anteriormente hay que tener mucho cuidado para colocar los fijadores externos hay un alto índice de lesiones neurológicas al momento de colocarlos y le estamos agregando otro problema al paciente ¿sí? finalmente hay que identificar las lesiones si tenemos fractura de la apófisis cronoides si tenemos fractura de la cúpula radial ¿sí? hay que checar la estabilidad del codo si hay si hay una ausencia de esta insuficiencia de estabilidad del codo hay que planificar nuestro tratamiento a seguir y hay múltiples tratamientos de elección ¿sí? ¿por qué? porque todo todo fin tenemos todo el fin de todo el tratamiento es llegar a que recupere la movilidad la función de ese codo porque si no vamos a tener un paciente ya con una con una ausencia de inmovilidad del codo ya que va a afectar su vida va a afectar incluso sus trabajos porque por lo regular este tipo de lesiones se da en pacientes económicamente activos y bueno siempre hay que protocolizar al paciente los rayos XAP y lateral de codo tanto pre-reducción como post-reducción una tomografía de codo es indispensable muchas veces la radiografía no podemos ver el número de fragmentos en que está la cúpula qué tantos fragmentos está hecho en la post-coronoides si hay otras estructuras asociadas entonces es importante que tomemos una tomografía ya sea una si tenemos unas reconstrucciones 3D es muchísimo mejor sino también una tomografía simple nos sirve mucho la resonancia magnética la pongo ahí entre signos de interrogación porque en este momento no nos va a servir obviamente la estructura nos va a dar que esté inestable que esté insuficiente los complejos ligamentarios tanto lateral como medial entonces por este momento la resonancia magnética la vamos a dejar en algún lado y cómo vamos a protocolizar al paciente hay muchos protocolos en los cuales podemos basarnos pero todos nos van a decir lo mismo primero hay que reducir este codo ya que está reducido hay que identificar las lesiones que tenga el codo ver cómo está la cúpula radial analizarla darle tratamiento después de darle tratamiento a la cúpula radial nos vamos sobre el apófis coronoides y ya que esté reconstruido tanto la cúpula radial y la apófis coronoides ahora sí vamos a checar la estabilidad en varo y valvo y según eso vamos a hacer la decisión si vamos a reparar el complejo lateral o el complejo lateral más el complejo medial pero aún así está el tratamiento conservador está descrito el tratamiento conservador en tría terrible primero tiene que ser una reducción congruente no puede estar subluxado no tiene que estar al 100% la reducción de esa articulación tanto la cúpula como la apófis coronoides no deben de tener indicación quirúrgica que no haya fragmentos intraarticulares incluso que no haya fragmentos que se haya desprendido fragmentos osteocondrales o condrales si no tenemos que entrar a sacarlos porque no puede quedar subluxado el codo que esté en una articulación estable hasta 30 grados de extensión y que tenga una buena movilidad de la pronosubilación entonces ahí podemos dar el beneficio de un tratamiento conservador se coloca una férula una férula braquipalmar posterior alrededor de 4 a 5 semanas posteriormente entre la cuarta a la quinta semana retiramos la férula y checamos estabilidad si no hay inestabilidad tanto en varo o algo podemos mandarlo a rehabilitación si detectamos una inestabilidad en varo o algo retrocedemos y a checar los complejos medial y lateral ligamentarios del codo incluso aquí si ya podemos mandar hacer una resonancia magnética en cuanto a abordajes hay varios estudios los cuales nos dicen que podemos utilizar el abordaje posterior o el doble abordaje tanto lateral y medial el abordaje posterior tiene sus beneficios aparte de que nos amplía toda la visión del codo permite tanto acceso medial y acceso lateral hay un menor riesgo de lesión neurológica porque estamos conforme vayamos haciendo el abordaje vamos haciendo la disección y vamos refiriendo las estructuras pero también hay un mayor riesgo de un seroma y hematoma ya que tenía que ser un abordaje amplio y también hay riesgo de necrosis del flap tanto lateral o medial el abordaje lateral o medial pues si tenemos una mejor visión si se requiere una reparación del complejo ligamentario medial a veces si nos ofrece una mejor visión para sobre todo el abordaje lateral para reparar una fractura de coronoides pero yo siempre les digo al menos no hay algo así muy determinante que nos diga hacer esto o esto yo siempre les voy a decir que realicen el que más estén cómodos el que mejor dominen si es un doble abordaje pueden hacerlo si se sienten cómodos y domina muy bien el abordaje posterior también pueden hacerlo y bueno una vez que ya identificamos nuestras lesiones ahora sí y ya vamos a meter al paciente a cirugía vamos a hacer nuestra la primera que tenemos que lo primero que vamos a ir solucionando puede ser dependiendo del del número de fragmentos y también dependiendo de cómo está la cúpula radial a veces es preferible algunos prefieren iniciar con la coronoides si la cúpula radial está totalmente destruida hacemos la resección de la cúpula y vamos a poner una prótesis algunos prefieren empezar a ir por la coronoides si la cúpula es reconstruible prefieren uno empezar primero con la cúpula radial y entonces se van sobre la coronoide y bueno si vamos a iniciar una reconstrucción de coronoides acuérdense primero tenemos que clasificar nuestra fractura según la clasificación de Murray que es Moore perdón que es según una clasificación radiográfica o la de Driscoll que es la clasificación por tomografía y nos van a dar de todos modos tres tipos tipo 1 tipo 2 y tipo 3 la tipo 1 por lo regular no es cirúrgica porque sobre todo si el fragmento de la coronoides es menos del 15% algunos deciden repararla eso debe depender de la decisión del cirujano pero aquí se recomienda que si vas a reparar una tipo 1 un tratamiento de lecciones por túneles transóceos y mediante estructuras de alta resistencia la tipo 2 es cuando está afectado una buena parte del apófisis coronoides pero es menos del 50% en esta podemos utilizar tornillos o suturas transóceas pero nada más que los tornillos vayan de anterior perdón de posterior hacia anterior la tipo 3 es cuando involucra más del 50% del apófisis coronoides la fractura se recomiendan tornillos pueden ser tornillos de posterior a anterior o placas dorsales en cuanto a la cúpula radial tenemos la transicción de mason ya modificada por johnson la cual nos dice que va a ser 1, 2 y 3 y si está luxado no está luxado como vieron en lo anterior no se recomienda en agudo una resección de cúpula radial no la recomiendo tampoco en la trea terrible nos va a traer más problemas que soluciones tanto a corto mediano y largo plazo entonces la resección de cúpula radial en este poco menos en tea terrible no está recomendada entonces tenemos dos opciones osteosíntesis o artroplastía la osteosíntesis se deja cuando son menos de tres fragmentos cuando es reconstruible la cúpula radial ya sea que utilicemos tornillos o placa y tornillos de ahí igual lo mismo según la preferencia del cirujano las necesidades del tipo de trazo de fractura es si vamos a utilizar solo tornillos o también con una placa la artroplastía cúpulas irreconstruibles trazos multifragmentados cuando esté comprometido más del 30% de superficie articular de la cúpula radial y el tratamiento es una sustitución por una prótesis finalmente ya hemos reconstruido aquí la parte ósea dentro del quirófano debemos de checar la estabilidad tanto en varo y en paro y de ahí vamos a hacer la toma de decisiones como les dije hay que revisar siempre esto posterior a la reparación ósea si vemos de que aún continúa el paciente con una inestabilidad en varo vamos a examinar vamos a examinar el ligamento colateral lateral el complejo lateral del codo y hay que hacer las reparaciones del ligamento colateral tenemos muchas técnicas tenemos túneles transóceos las anclas que nos gustan mucho a los ortopedistas si vamos a hacer una reparación ya sea término terminal túneles transóceos o con anclas acuérdense deben ser futuras de alta resistencia también tenemos técnicas de reconstrucción más anatómicas con el uso de injertos ya sea palmaris longus o isquiotibiales también están descritos como injertos para reparar el ligamento colateral cubital el ligamento colateral medial una vez que reparemos si es que tenemos la inestabilidad en en valgo pero en en varo ya que reparamos el ligamento colateral lateral cubital tenemos dentro del quirófano tenemos que explorar la estabilidad en valgo si está en valgo si está adecuada la estabilidad en valgo tenemos éxito si no hay que irnos hacia medial y de nuevo ahí hay que explorar todo el ligamento colateral medial sus tres fascículos hacer las reparaciones tenemos varias técnicas están los túneles transóceos el uso de anclas igual el uso de suturas de de alta resistencia el injerto el injerto de palmaris lombus que en este caso es uno de los más utilizados con la técnica de de Tommy Jones y una vez de que que hagamos estas reparaciones tiene la otra gran parte del tratamiento de una triada terrible que yo siempre lo he dicho el ortopedista va de la mano con el médico de rehabilitación de licenciado en terapia física si no tenemos buena comunicación ya sea en medio privado o medio público podremos haber hecho la mejor cirquía del mundo pero si el paciente no tiene una adecuada rehabilitación no vamos a llegar a buen puerto y dentro de los cuidados primarios posoperatorios tenemos el uso de una férula brachipalmar posterior a 90 grados en prono o en neutro según lo que hayamos reparado por alrededor de una a dos semanas el vendaje el uso de vendaje algodonoso vendaje de Jones o alrededor de 5 a 7 días ahí van a encontrar muchos artículos en cuanto al manejo posoperatorio en este tipo de lesiones algunos dicen hasta dos semanas de uso de vendaje de Jones hay otros que nada más 3 días yo en lo particular utilizo 5 días nada más de vendaje de Jones y lo descubro posterior a la a la segunda semana del uso de la férula brachipalmar la retiramos y empezamos a realizar el la el movimiento de ese codo pero lo vamos a hacer asistido con una férula mecánica bloqueada que la va a estar utilizando por alrededor de 4 semanas con la inicial con una limitación inicial hasta 30 grados de extensión para cuidar la reparación y no poner presión sobre la reparación que hayamos hecho durante 4 las 4 semanas o 4 semanas que va a estar utilizando la férula mecánica solo hay que evitar una extensión completa y una supinación completa entre más o menos a la cuarta semana de posoperada que más o menos estaríamos hablando de entre 3 a 2 semanas de haber colocado la férula mecánica se inicia ya un poco se aumenta los arcos de movilidad en la férula mecánica hasta llegar a una movilización completa pero sin dejar de utilizar la férula mecánica bloqueada entre la sexta y la octava semana del posoperatorio se puede ya enviar al paciente a terapia física ya que ya no estamos tanto supervisando al paciente e iniciar ahí o que inicia ahí el paciente con el incremento de arcos de movilidad tanto pasivos como activos e el inicio del aumento de la fuerza muscular algunos dicen que es imposible regresar al deporte después de una trea terrible gracias a las nuevas técnicas tanto de reparación de estesíntesis o de artropastía en la cúpula radial las reparaciones ligamentarias y si es posible que regrese a un deporte de cierto grado el paciente pero se recomienda que este sea hasta los 6 o después de los 6 meses de operado el paciente complicaciones hay muchas la más común rigidez y artrosis postraumática y esto si llevamos si tenemos un buen tratamiento por regular este tipo de complicaciones se van a presentar a largo plazo otro tipo de complicaciones que podemos tener a corto y media a corto plazo son las lesiones neurológicas o lesiones vasculares por eso es muy importante que si nos llega un codo luxado tenemos que hacer una buena exploración pre-reducción y después por reducción cuando colocamos un fijador externo también hay que explorar bien cómo quedó ese codo nunca hay que descartar lesiones neurológicas tanto pre y post siempre hay que estar atentos en eso el síndrome compartimental siempre nos va a acompañar tanto desde el inicio de que se lucha el codo hasta después de la cirugía entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso puede aún después de una muy buena cirugía después de que cerramos reparamos la cúpula reparamos la posis coronóide reparamos la de complejo lateral y complejo medial aún nos puede quedar cierta inestabilidad reciclante entonces ahí recomiendan el uso de un fijador externo posterior a esta cirugía sobre todo porque a veces dentro de las lesiones que vamos a tener es la ruptura de toda la cápsula articular y vamos a tener problemas entonces sí se recomienda en algunos casos el uso de un fijador externo y como les dije la artrosis eso es muy común sobre todo como complicación a largo plazo y osificaciones heterotópicas también es algo muy común en este tipo de lesiones y bueno de nuevo un agradecimiento al colegio de Puebla por la invitación y yo los invito a todos ustedes a que nos acompañen aquí a Oaxaca este mes nuestra máxima fiesta que es la GALAGETSA y todos están invitados gracias doctor Pérez ok continuando con la sesión me permito presentar a ustedes al doctor Sergio Froelán Santiago Gárnica hizo traumatología y ortopedia en el Centro Médico Nacional del IMSS en Mérida y Yucatán tiene alta especialidad en cirugía articular de hombro y codo en el Instituto de Hombro y Codo de Guadalajara en el Hospital General Regional 46 del IMSS tiene un adiestramiento en ecosonografía de músculo esquelético en la UAJ en Jalisco es profesor en congresos y jornadas de la Asociación Mexicana de Ortopedia y la FEMECOT es profesor expertiz en congresos de la SLAOT es profesor titular del adiestramiento en alta especialidad de cirugía articular de hombro y rodilla en el Hospital General Regional 180 IMSS de Jalisco el doctor Sergio Froelán Santiago nos va a abordar el tema de manejo de codo rígido postraumático doctor Froelán por favor muchas gracias si me escuchan si ah perfecto muy bien voy a empezar un agradecimiento este doctor René Bermúdez por la por la invitación al colegio de ortopedia de Puebla y a la FEMECOT por esta oportunidad y un especial saludo a a la doctora Valladares que fue la que me contactó con el lector Bermúdez para estar aquí bueno yo les voy a hablar de lo que de lo que nadie quiere saber de lo que nadie quiere contar yo en la particular recuerdo que cuando la primera vez que me invitaron a hablar de codo rígido me hace como 10 años este lo primero que me pregunté es si yo tenía codos rígidos en mi consulta si yo me sentía realmente bien con mis resultados entonces este muchas veces creemos que los resultados que obtenemos son muy buenos pero la realidad es que no 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 es tan así y más con el codo que es una articulación que muy fácilmente se va a este a ir a la rigidez primero vamos a hablar de lo que son las definiciones ya se había comentado anteriormente nada más lo recuerdo brevemente que un arco fisiológico normal es de 0 a 140 grados con una pronación este entre 70 y 85 grados aproximadamente Morrey en 1981 refería que un codo puede ser funcional aún entre 30 grados de extensión y 130 grados de flexión y aproximadamente 50 grados de pronación y supinación Sochberg en 1996 refería que ya nos enfrentamos a un codo rígido es decir un codo que ya nos va a permitir hacer actividades de la vida cotidiana entre menos 30 grados de extensión a 120 grados de flexión es decir ya estamos ante una articulación la cual no va a permitir hacer una actividad adecuada a nivel de su vida cotidiana existen múltiples patologías que nos pueden originar un codo rígido la principal es una causa traumática esa es la que vamos a ver de manera más frecuente entre las que encontramos las fracturas de codo la misma cirugía de codo nos puede originar un codo rígido quemaduras traumas craniocefálicos etcétera y las causas traumáticas como es la artritis inflamatoria enfermedades de la colágena infecciones enfermedades metabólicas la hemofilia y algunas congénitas como la artrogriposis para entender lo que es codo rígido tenemos que como yo les digo a mis residentes que están cursando la especialidad en mi hospital nos tenemos como decía perfectamente el doctor maximiliano tenemos que dejar de pensar este como es todo el hueso nada más hueso el codo es toda una estructura que viene de su función depende de toda una coordinación adecuada desde el nivel cerebral a nivel medular nervioso muscular articular la cual nos permite un movimiento adecuado de la articulación por lo tanto enfocarnos nada más en la articulación estamos en un error tenemos que pensar de manera diferente y centrarnos más en todas las estructuras y todos los sistemas que están involucrados en esta articulación para hacer una buena evaluación de la articulación tenemos que entender primero que nosotros tenemos que tener una geometría bien cuando nosotros tenemos una geometría normal obviamente vamos a tener problemas dinámicos les voy a presentar muchos de los casos a los que nosotros nos enfrentamos en el hospital en el cual son los casos que nos llegan derivados de otros hospitales de otras unidades que lamentablemente tuvieron complicaciones ahora sí que no es crítica simplemente es al que no opera pues no se equivoca pero eso es lo que nosotros nos enfrentamos al ser un hospital de referencia este es un paciente masculino en el cual la geometría está normal no es una geometría adecuada que tuvo una fractura multifragmentada de olecrano con luxación pero desafortunadamente pues siguió con esta luxación de la cúpula radial como lo podemos ver aquí pues obviamente el paciente consolidó de manera viciosa tiene una rigidez muy importante también pacientes con fracturas de cúpula radial este tratadas de manera conservador en la cual podemos observar el desarrollo de estos osteofíticos a nivel del intraarticular originados por una inclinación anormal de la cúpula radial pareciera que el tratamiento pues era muy sencillo poner un yeso pero nos podemos observar que el cambio de la geometría normal de la articulación nos llevó a formación de artrosis como lo vemos en la continuación este es otro caso un paciente que presenta este sí lo operamos nosotros un paciente con heridas de arma de fuego como ya refería el doctor también cada vez vamos a ver más este tipo de pacientes con impactos de alta energía en la cual forma miocitis osificante a nivel de la articulación del codo nosotros no quisimos quitar esto de mala manera ya después me arrepentí por no quitar el cuerpo extraño pero presenta una osificación la cual nos origina restricciones de movimiento entonces todos estos tipos de alteraciones en la geometría en tejidos blandos obviamente nos van a dar problemas también con el advenimiento me acuerdo de las placas de la cúpula radial que todos queríamos poner estas placas queríamos que era ya la solución a la fractura de codo pues nos encontramos con estos problemas la colocación de la placa pues realmente parece muy sencilla son muy anatómicas aparentemente pero la realidad es que no la cúpula radial tiene unas curvas y tiene unas torsiones que nos pueden dar problemas al momento de colocar estas placas esta placa está bien agarrada a la cúpula pero está bien separada de la zona de la diáfisis y si vemos en la parte medial está medializada también esto nos originó muchos problemas de pronosupinación y desafortunadamente a los 6 meses de la colocación de la placa la tuvimos que entrar a quitar porque el paciente aparte de dolor tiene una rigidez muy importante entonces es muy importante hacer la valoración de lo que estamos haciendo como les dije yo también me hice esa pregunta cuando yo empecé cuando me dijeron vamos a hablar de codo rígido dije pues vamos a hablar de mis complicaciones aparentemente todos lo hacemos muy bien pero la realidad es que no están así ¿qué origina todos estos problemas? ¿qué está pasando con la articulación? pues cuando nosotros tenemos un codo nos enfrentamos una alteración en la rigidez en la movilidad en la geometría contracturas musculares lo que va a pasar es que nuestra cápsula articular se va a empezar a engrosar ese engrosamiento nos va a dar problemas de extensión y de flexión también se ha asociado que el músculo braquial con un simple una simple formación de un hematoma y una contractura de este músculo nos va a aumentar esta rigidez articular y las lesiones condrales que muchas veces no le estamos importancia también nos pueden hacer una alteración a nivel de las articulaciones y originarnos un codo rígido por lo tanto nos estamos enfrentando a una alteración no interarticular no solo extraarticular sino una alteración mixta en la cual involucra cápsula articular estructuras óseas zona de cartílago lesiones musculares y también lesiones neurológicas como ya se ha descrito con las neuritis del nervio cubital que también pueden originar una rigidez a través del codo existen estudios ya más recientes este publicados en las cuales Hidelberg Hidelberg le ha demostrado que una vez que empiezan a haber alteraciones a nivel de la articulación ya sea por formación de hematomas por formación de inflamación todo ese proceso que se genera cuando se existe un traumatismo que existe un aumento en la formación de miofibroblastos eso que quiere decir que nuestros codos se empiezan a volver más gruesos y empiezan a formar estas estructuras que podemos ver aquí las cuales tienen la capacidad contractil no sé si les ha pasado yo creo que sí nosotros hemos entrado muchas veces a hacer liberaciones bajo anestesia entramos muy contentos flexiona nuestro paciente el codo después de una liberación bajo anestesia y a los tres días otra vez están contracturados otra vez el codo está flexionado el codo otra vez está rígido y qué es lo que se está asociando a estos cambios a nivel celular en la formación de estos miofibroblastos los cuales tienen la capacidad de contraer la articulación por lo tanto las clasificaciones actuales le dan muchísima importancia a la cápsula articular para hacer referencia a los manejos la evaluación clínica es sumamente importante como les comento yo siempre a los doctores que están conmigo no hay que pensar nada más en el hueso tenemos que pensar en ligamentos tenemos que pensar en nervios la evaluación clínica del mecanismo de lesión es muy importante para empezar a pensar no nada más en qué se rompió o qué se lastimó del hueso sino qué ligamentos se involucraron qué estructuras anatómicas se pudieron desgarrar para nosotros poder hacer un adecuado tratamiento hay que pensar si la lesión es aguda o es crónica aguda pues obviamente vamos a pensar en problemas ligamentarios problemas cartilaginosos de lesiones chondrales o si estamos enfrentando una rigidez crónica también podemos ver o enfrentarnos a artrosis o artritis que se están presentando a nivel interarticular en los deportistas la osteocondritis disecante es muy frecuente que nos pueda presentar una rigidez de codo es muy importante hacer estas evaluaciones del tipo de actividades que realizan nuestros pacientes para poder llegar a un diagnóstico adecuado los estudios radiográficos no me voy a meter mucho en eso es de casi podría decirles que es muy muy extenso pero tenemos que ver todas estas artrosis que presentan nuestros pacientes este ser muy críticos con nuestras evaluaciones porque muchas veces por querer defender un tratamiento como ya les había dicho pues no nos nos damos cuenta que realmente a lo mejor a largo plazo vamos a tener problemas que nos van a dar este tipo de complicaciones como es la artrosis las clasificaciones existen múltiples clasificaciones del codo rígido voy a hablar básicamente de dos perdón de tres en las cuales se dividen en base al plano de movilidad es decir si la rigidez alteró la prono supinación o la flexoextensión al igual al hablar de flexoextensión tenemos que entender que existen niveles desde la mínima que es una mínima alteración en el rango de movimiento moderadas severas y muy severas en las cuales ya el rango de movimiento va a menos de 30 grados este existe Morrey clasificó sus sus codos rígidos en tres grandes grupos las intrínsecas que hablan de alteraciones intraarticulares como es la incongruencia articular el daño de cartélago cuerpos extraños osteofitos etcétera y las extrínsecas que ya habla propiamente él en este como una contractura de la capsular retracciones de los músculos neuropatías sosificaciones heterotópicas y mixtas en la cual combina ambos lesiones la clasificación de Bind es un poquito más compleja él ya incluye las lesiones capsulares o las alteraciones capsulares porque como se los mencioné tiene una patología independiente a las causas intraarticulares y las causas extraarticulares esto es lo novedoso de esta clasificación en la cual ya habla de las lesiones a nivel solo de la cápsula articular Bind refiere igual de la misma manera una como clasificación en la cual habla de la contractura de tejidos blandos de la artritis sosificaciones heterotópicas y la mala unión y la subluciación crónica de la articulación para decir y especificar qué tipo de manejos él sugiere para este tipo de alteraciones lo que quiero que vean a continuación no voy a meter mucho en la clasificación porque tenemos poco tiempo pero quiero que vean esto porque está de moda la artroscopía todos queremos hacer artroscopía todos lo queremos reparar con artroscopía pero en todas las revisiones en todas las referencias hablan solamente en estos dos casos para hacer artroscopía todo lo demás sugieren cirugía abierta es decir las técnicas antiguas que daban perdón ya me pasé aquí otra vez artroscopía artroscopía varias revisiones tratamiento conservador no voy a hablar mucho de esto pero las técnicas de Morrey que refirieron en el 2002 hablando sobre la liberación por columnas sobre la liberación abierta de la cirugía de rigidez de codo todavía está vigente es decir la artroscopía solamente se limita a lesiones intraarticulares de cuerpos extraños o un engrosamiento o rigidez de la cápsula y en manos expertas esta cirugía abierta de las columnas de Morrey todavía sigue vigente por lo que les voy a explicar brevemente cómo consiste la técnica yo tengo la experiencia estoy haciendo una maestría en educación en la cual yo me acuerdo que yo ponía todas mis cirugías ponía las imágenes de los videos y me decían mis residentes doctor todo se ve muy bonito pero yo no veo rojo y blanco nada más no entiendo qué es lo que usted quiere que nosotros hagamos por eso a partir de eso empecé a cambiar mi forma de presentación ahora trato de hacerlos en esquemas para que se entiendan mejor y a continuación lo voy a presentar de esta manera aquí podemos ver el abordaje es un abordaje de cocher común y corriente para hacer el abordaje en la columna lateral en la cual abordamos este identificando la parte lateral del cóndilo vamos a referir este abordaje nos permite hacer tanto abordar la zona anterior como la zona posterior del codo en la cual vamos a ver el flexor el radial largo del carpo vamos a referirlo hacia anterior vamos a exponer la zona de la cápsula generalmente esto en la parte lateral se ve muy bien pero ya en la parte medial no podemos observarla de tan manera adecuada por lo que se sugiere con un disector hacer una separación de lo que es el flexor y exponer toda la cápsula anterior y se sugiere ya que se haga una sección longitudinal o transversal de la cápsula los que sí les sugiero que cuando hagan una sección transversal tengan mucho cuidado porque si prolongamos demasiado la extensión podemos hacer una inestabilidad entonces ¿qué es lo que yo les sugiero a todos los que entran a hacer este tipo de cirugías? hacer una adecuada exposición de la cápsula de la articulación adelante del colateral lateral hacer la sección y ir viendo realmente cuánto es lo que necesitan a ir extendiendo el codo para ir viendo qué es lo necesario para hacer la sección o la liberación de la cápsula anterior siempre no pasando de la coracoides para evitar una inestabilidad de su codo eso es en el caso de que tengamos un problema de extensión si tenemos un problema de flexión tenemos que irnos a la parte lateral hay que hacer a un lado el tríceps para poner la cápsula posterior como se ve aquí a continuación y en la cápsula posterior vamos a hacer una sección para hacer una adecuada liberación posterior de la articulación en el cápsula de la columna medial vamos a referir este el flexor de los dedos vamos a exponer el nervio cubital se va a liberar el nervio cubital y vamos a referir lo que es el brachial hacia la parte superior vamos a disecar igual la cápsula anterior y se va a hacer una sección se puede hacer longitudinal o se puede hacer en U de la cápsula anterior lo mismo tenemos que hacer una extensión y ir viendo lo que tenemos que seccionar no hay que seccionar de más para no originar una inestabilidad por eso es muy importante que esta sección se vaya dando conforme vayamos extendiendo el codo si con una sección mínima de la cápsula medial y anterior podemos lograr una extensión completa con eso es suficiente si tenemos un problema para la flexión originado en una alteración medial lo que tenemos que hacer es entonces exponer la parte del cubito del olecranon y se va a llevar el flexor común se hace una exposición de la parte medial y se hace una sección como si fuera una U como a continuación podemos ver se sugiere que se haga de adelante de posterior hacia anterior evitando llegar a la parte del ligamento colateral medial para evitar de nuevo una inestabilidad como les vuelvo a decir todas estas cirugías se pueden hacer de manera segura está recomendada prácticamente en todos los pacientes con rigidez y en dado caso que tenga la experiencia necesaria para hacer una artroscopía se puede hacer aquí tenemos un caso de un paciente con cuerpos extraños sinovitis en la cual estamos haciendo la resección de los cuerpos extraños liberando quitando la sinovial y este liberando nuestra cápsula articular voy a cortar un video porque creo que ya voy con poco tiempo pero lo que quiero tratarles de decir es que esto si se sugiero que sea por alguien experto para evitar una lesión del nervio radial o una lesión severa a nivel de la articulación recomendaciones tenemos que identificar la causa principal de nuestro codo rígido todos tenemos codos rígidos no hay que esconderlos hay que enfrentarlos realmente se presentan yo prácticamente todos mis pacientes posoperados de fracturas supraintercondilias siempre me van siempre me han presentado problemas de extensión y de flexión los cuales la mayoría se pueden corregir con una adecuada movilidad dependiendo del constructo que hagamos de la fractura hay que tener en mente que esto es una secuela y hay que tener el concepto de estabilidad siempre hay que tratar de estabilizar adecuadamente nuestras fracturas para que nosotros podamos hacer una movilización precoz y podamos evitar este tipo de complicaciones la astroscopía se tiene que realizar solo en caso de intraarticulares de problemas articulares y por personas que tengan realmente experiencia hay que tener en cuenta que actualmente la cápsula tiene que tener una relevancia muy importante en este tipo de patologías y lo más importante para evitar estos problemas hay que hacer una movilización precoz gracias estoy para servirles es el hospital donde trabajamos muchas gracias doctor program honestamente una sesión extraordinariamente interesante cada tema tiene lo suyo y la verdad lo hacen como siempre todos los profesores lo hacen ver muy fácil pero no es nada fácil todo lo que hacen yo creo que el concepto que hay que recalcar es que bueno lo más importante si tenemos que dominar la anatomía si tenemos que dominar los conceptos básicos de una planeación una buena y adecuada planeación preparatoria efectivamente tenemos que dominar no solo la primera parte sino el después o sea ok ya lo reparé y luego quién me va a ayudar a sacar adelante a ese paciente y cómo me va a ayudar y en qué tiempos y cuáles son los tiempos de ir aumentando la flexoextensión la pronosupinación entonces son temas que como bien dicen son complejos no son nada sencillos doctor Jiménez me harías favor de coordinar las preguntas para los profesores en el chat tenemos una que nos mandaron si quieres leerla no lo alcanzo a leer déjenme un segundito a ver el doctor José Javier Sánchez Cuellar la prótesis de radio en qué instituciones médicas públicas se han colocado y en pacientes pediátricos con fractura con minuta de cúpula radiol cuál sería el manejo gracias bueno yo trabajo en el hospital de traumatología de la secretaría de salud del Rafael Moreno Valle desafortunadamente como son implantes muy costosos pues obviamente la institución no cuenta digamos con el presupuesto para realizar dicho procedimiento principalmente se hace bajo un esquema de solicitación de material de forma externa se ha llegado a colocar y bueno es la única manera digamos en la institución donde elaboro que se pueda realizar son procedimientos que se hacen contados no son muy muy habituales y la segunda pregunta pues bueno en un paciente pediátrico pues bueno básicamente como bien se podría resolver las fracturas en este tipo de pacientes pues básicamente yo creo que el implante de elección serían los clavillos una resolución rápida y bueno fácil de realizar ¿no? ¿Alguien más quisiera ahondar en las dos preguntas? Bueno yo en la particular no veo muchos pediátricos ya veo más adolescentes pero yo tengo ya casi 20 años de traumatólogo y nunca he visto una fractura multifragmentada de cúpula radial en niños he visto epifisialistesis pero yo creo que eso es una tragedia o sea la verdad es que es algo que no no me quiero ni imaginar que pase pero pero pues ha de ser muy complejo de tratarnos y los demás doctores alguna vez ha visto alguna yo no yo he visto epifisialistesis nada más pero si llegara a tener un caso de esos yo creo que sería un buen caso de presentarlo hasta poder publicarse doctor santos tiene apagado el micrófono listo pues no realmente creo que coincido con el doctor eh santiago no no tengo yo la experiencia en pediátricos no he visto yo una fractura con minuta en multifragmentada de cabeza radial en pacientes pediátricos las fracturas que he llegado a tratar ha sido de manera conservadora fracturas no desplazadas eh in situ pero yo creo que como lo bien le dice el doctor sería si se llegase a presentarse era un muy muy buen caso si nada nada buen pronóstico doctor Pérez en la institución pública al menos yo trabajo en el hospital regional del Issste y al menos si si los familiares hay un poco de presión si llega a comprarse una prótesis de cúpula radial material de osteosíntesis si llega es un poco más común entonces en ese en ese caso no tengo yo tanta tanta restricción en lo que es la en lo que es la consulta privada el paciente paga entonces ahí tengo un poco más holgura en cuanto a la elección de implante y cuando llego a hacer reconstrucción ligamentaria dependiendo de la técnica que yo utilice son los implantes que voy a tanto solicitar tanto en el medio privado como en el medio público y en cuanto a pacientes pediátricos yo la verdad no no he visto ni durante mi residencia ni cuando roté en hospitales de ortopedia pediátrica nunca vi yo una fractura de cúpula radial muy fragmentada a lo máximo como decía el profesor Hernán una epilisolistesis y por regular era una reducción con clavos o la gran mayoría de fracturas de cúpula radial con tratamiento conservador igual sería un buen caso si se llegara a dar si doctor Bocos si en realidad yo coincido yo tampoco me ha tocado ver multifragmentadas este y no quiero imaginarme un caso de esos efectivamente las instituciones pues como todos vivimos y sabemos las instituciones públicas la estamos padeciendo y es complicado poder resolverlo con lo ideal medio privado ahí es es otro cantar no tenemos tenemos diferentes opciones de posibilidades no yo yo en realidad pensaría confiar mucho más en la plasticidad musculoesquelética del paciente pediátrico antes de pensar en interposiciones o reconstrucciones o cosas muy sofisticadas yo confío más en la plasticidad de los pacientes hablando de los implantes no sé yo creo que ustedes también yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social nosotros tenemos un cuadro básico de implantes y realmente no podemos sugerir un implante que no está en ese cuadro básico es una realidad a nivel nacional el IMSS es federal y lo mismo es Guadalajara que me imagino la Ciudad de México que Monterrey en el Instituto la prótesis de cúpula radial no está en el no ni siquiera se menciona ningún tipo de prótesis está en el cuadro básico porque ya se me ocurrió pedir varias y ya me andaban corriendo entonces uno tiene que aprender a adaptarse con lo que tiene yo me he metido a hacer fracturas de cúpula radial de cuatro fragmentos realmente porque no tengo prótesis o sea digo bueno no voy a dejar un codo una tríada terrible sino una osteosíntesis porque sé que entonces va a ser peor entonces yo si lo he intentado he tenido buenos y malos resultados con las placas que vi que el doctor puso una placa de maxilofacial nosotros también ponemos esas placas las placas que les mostré de anatómicas de LSP son externas no son del instituto pero sí lamentablemente es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y pues tenemos que adaptarnos porque el instituto no te las va a comprar sí sí tenemos una pregunta del doctor Manrique dice el uso de quelectomía artroscópica para restricción de movilidad por osteofitos limitaciones y alcances yo se los vuelvo a repetir como le digo a mis residentes porque todos mis residentes quieren llegar y hacer artroscopía todos yo creo que ven el doctor House o este ven un montón de cosas y pues sí sí se puede la verdad es que sí se puede hacer sí se puede realizar o sea la artrolisis está indicada tiene sus indicaciones como se los dije muy limitada este la mayoría de los autores refiere que lo que se tiene que se tiene que hacer abierta pero si tienes una rigidez capsular y cuerpos extraños claro que se tiene se puede realizar este pero solamente lo sugiero con gente experta realmente yo estoy en un hospital de concentración donde yo recibo muchos pacientes y obviamente el presupuesto a lo mejor es un poco más pero realmente cuál es la realidad de artroscopías por mes de codo que se hacen en alguna institución que es donde yo creo que se hacen más porque la institución te da la bondad de que tienes el recurso y que te tienes los pacientes entonces yo diría que a lo mejor uno o dos por mes se harían de artroscopía de codo en una institución salvo a lo mejor el INR que o algunos institutos que tienen a lo mejor más nivel de pacientes y tienen la beneficencia que se puede comprar este tipo de insumo pero la expertise o la experiencia para hacer este tipo de procedimientos pues tiene que ser por expertos porque créanme que una resección muy hacia anterior puede dañar el nervio radial y como ya lo mostraron en un tijerazo imagínense lo que va a ser un shaver con un nervio radial o sea prácticamente estamos originando un problema mucho más grave del que queremos resolver entonces yo creo que la experiencia es el principal limitante para hacer una artroscopía de codo ¿alguien más quisiera opinar? bueno yo igual la artroscopía de codo siempre me decían no nada más es meter el tubo y meterlo por meterlo debes de saber meterlo para empezar debes de saberte navegar dentro de la articulación y debes de saber qué tocar y no qué no tocar segundo debes de tener el instrumental adecuado no es lo mismo meter un lente 2.7 a meter 1.40 tenemos que tener el instrumental adecuado para codo e incluso el shaver la electrofrecuencia para codo para pequeñas articulaciones saberte orientar dentro del codo que es difícil a mí dentro de las articulaciones las dos articulaciones más difíciles que son para orientarse es cadera y codo son las más difíciles de orientarte incluso más que hombro y segundo yo la verdad en medio público si en el Issste si he hecho artroscopía de codo no muy frecuente no es algo que llegue a ser con frecuencia afortunadamente tenemos el instrumental y el Issste al menos en mi hospital si nos llega a comprar algunas cosas en el medio en el medio privado llego a ver más complicaciones de artroscopías que se realizan lesiones neurológicas etcétera a veces se les pasa de masa al momento de meter el Shaver lesiones chondrales he visto entonces yo al menos a mi residente le digo primero hágalo abierto primero háganla hagan el tratamiento abierto ya que se orienten bien anatómicamente en el tratamiento abierto entonces ya viene la técnica artroscópica la artroscópica es una técnica artroscópica no es un tratamiento per se entonces eso es muy importante que hay que recalcar a menos que tenemos residentes hay que recalcar enormemente eso primero apréndanse bien la técnica abierta y ya entonces si tienen talento si tienen habilidad artroscópica se pueden orientar muy bien si yo creo que lo que acaba de decir el doctor Pérez es muy importante la habilidad influye digo hay que ser realistas puedes saberte la anatomía puedes saber hechas abiertas y te va súper bien pero si no eres hábil híjole como el que baila ¿no? si tienes tres patas en lugar de dos ya valió sombrilla esto digo por mucho que tengas todo con que trabajar hay que ser realistas hay gente que son súper dotados la verdad tienen una habilidad increíble quirúrgica y pues hay gente que pues no definitivamente no se les va a dar y es esa parte yo creo que sí quitar el ego a un lado de decir es que yo quiero hacer artroscopía porque quiero hacer artroscopía cuando estás más que definido que no es lo tuyo ese concepto esa arma quirúrgica a lo mejor no es la mejor para ti es otra y esa parte del ego cuesta mucho trabajo dominarla hay que hay que verlo porque como bien dice el doctor Florian pues todos los residentes quieren llegar con el tubo ya casi listo ¿no? para pum y espérame espérame tantito pues y por lo que veo las lesiones nerviosas son las más frecuentes y después las lesiones condrales entonces una lesión nerviosa no por favor sabes lo que menos quieres causar ahí es una complicación tremenda pregunta al doctor Alejandro Candia en el caso de osteosíntesis de apófisis coronoides ¿qué abordaje prefieren medial o lateral? una pregunta yo prefiero el lateral yo me siento más a gusto en el abordaje lateral a pesar de que muchos dicen que es mejor el posterior ya que puedes acceder al codo en tanto medial como lateral ¿sí? hay unos que describen eso yo al menos en TREA Terrible las que he tenido de TREA Terrible empiezo con un abordaje lateral ya tengo mi plan quirúrgico si es una cúpula que puedo reconstruir entonces reconstruyo primero la cúpula y después me voy a a post-coronoides si es una cúpula que no voy a reconstruir porque está multifragmentada y tengo la opción de una cúpula de una protesta de cúpula radial me voy primero sobre a post-coronoides y entonces coloco la prótesis de la cúpula radial hay algunos que dicen que también se puede acceder desde medial sobre todo si vas a utilizar túneles transóceos ¿sí? yo en lo personal en mi experiencia con TREA Terrible si no necesito abrir del lado del lado medial no abro ¿sí? sino todo lo hago por el lado lateral si tengo la necesidad o sé que voy a abrir de los dos lados entonces me voy lateral y medial ¿sí? doctor Froiland yo creo que depende a lo que nos enfrentemos como dice el doctor o sea si la pregunta como yo la entendí es una fractura única de coronoides si estoy si estoy en una triada terrible de codo como que se facilita porque tengo la cúpula radial a la mejor afectada y eso me abre el abordaje lateral o bueno abordaje lateral mixto porque siendo realistas hay que en el abordaje al entrar por lateral para fijar la coronoides si la quieres fijar de adelante hacia atrás tienes que hacer un pequeño abordaje anterior no la puedes hacer completamente lateral porque no vas a llegar o sea ni la placa ni los tornillos los vas a poder colocar así entonces vas a poder hacer la reducción a través del antes de hacer la cúpula radial de los fragmentos y a través de anteriores es un pequeño abordaje en unas zonas este seguras del codo y puedes hacer una fijación de la coronoides mixta es decir lateral y un pequeño abordaje anterior pero si te estás enfrentando a una fractura de coronoides única a mi punto de vista muy personal puedes hacerlo medial si tienes la experiencia para hacer o liberar tu nervio mediano o de plano hacer hasta un abordaje anterior este para evitar dañar un nervio aquí como decía el doctor se vea el nombre de que hablaba de este ortoplastic hay que perderle el nervio a los nervios es mejor verlos es mejor saber dónde están identificarlos para poderlos hacer un lado entonces el abordaje anterior a pesar de que suena muy brusco muy agresivo te da una visión mejor si sabes referir los nervios para llegar a la coronoides y poderla fijar pero como les vuelvo a repetir depende de lo que te vas a enfrentar además bien hay que tener en mente de que enfrentar una coronoides única no es fácil fijarla realmente es muy difícil si tienes las placas modernas que las fijas de lado este es un poco más fácil pero yo en mi experiencia yo si hago abordaje medial cuando me enfrento a una fractura de coronoides única sin afección de la parte lateral hago el abordaje medial expongo mi cápsula hago mi reducción y hay varias técnicas hacerla de atrás adelante o de adelante para atrás pero siempre cuidando tu nervio mediano y es siendo tu brachial lo más lateral posible para evitar una lesión la ventaja del abordaje medial es que te puedes prolongar hacia superior y puedes mejorar la exposición de tu abordaje cosa diferente en el abordaje lateral hay que tener cuidado con el radial porque lo puedes lesionar doctor huacuz totalmente de acuerdo con lo corfo y lan yo creo que una de las de los grandes problemas que enfrentamos los porque todos pasamos por la residencia en algún momento y estamos frente a residentes en algún momento creo que el gran problema es que muchas de esas estructuras se satanizan y tratamos de hacerle muchas veces como las avestruces de esconder la cabeza y tratar de mejor no ver nada por miedo a lo que pueda llegar a suceder tampoco creo que sea cosa de estar destapando todos los nervios posibles y viendo todos los nervios en todos lados pero creo que si como dice el doctor Pérez Montesinos creo que es sumamente importante que los individuos que están en formación de nuestra especialidad tengan una visión profunda de la anatomía totalmente abierta que lo ideal es obviamente verlo en un cadáver que no va a tener pues repercusiones clínicas pero definitivamente primero ver la anatomía totalmente abierta para posteriormente evolucionar a las técnicas mínimamente invasivas o endoscópicas porque de esa manera se crea una conciencia y se desarrolla esta habilidad de poder identificar las estructuras en tres dimensiones coincido con lo que dice el doctor yo iba a mencionarles justamente en lo personal el abordaje anterior a mí me parece un abordaje espectacularmente bello porque realmente se ve se ve el codo wow se ven cosas que no permiten ningún otro abordaje pero les soy honesto hasta que me empapé de técnicas ya más específicas quirúrgicas pues da miedo a quien no le va a dar miedo una arteria una arteria humeral o un nervio mediano o etcétera 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 entonces creo que creo que sí tenemos que fomentar mucho más el aprendizaje práctico con nuestros residentes no no el aprendizaje de que mira cómo quedó este pobre cristiano porque ahora ya no camina porque pues le diste al asiático no no ese tipo de aprendizaje sino un aprendizaje mucho más controlado para para crear esa esa seguridad y esa confianza de los abordajes Iván totalmente de acuerdo igual este para mí el mejor abordaje si es una lesión pura de apófisis coronóides pues siempre el abordaje medial como ya lo habían mencionado bueno se puede hacer ahí un mini open anterior y nada más dar un poco de reducción y ya para para fijar nuestro fragmento igual si tuviéramos ahí una lesión cúpula radial sería la exposición a nivel de ese bueno ese segmento pues bueno también sería fácil no digamos pero siempre yo yo soy del partícipe de la idea de que un abordaje medial este sería lo más más adecuado para este tipo de fracturas doctor Santos pues yo en mi formación en mi residencia lo que me enseñaron y lo que sigo haciendo es abordaje posterior algún abordaje posterior para tener una mejor exposición realmente cuando lo aprendes a hacer es más fácil que estar batallando con algún otro abordaje y coincido creo que con todos los demás cuando tienes una lesión de la cabeza radial que vas a hacer alguna artroplastía pues resecarla y a través de ese segmento poder hacer una reducción es todavía mejor más fácil ok pues muy interesante el concepto porque si se fijan realmente todos opinaron y apoyaron a los tres abordajes ¿no? anterior medial y a través de este la fractura de la cúpula entonces me parece que realmente aquí lo más importante es uno es una lesión pura el de la postcornoides de ahí partes la segunda como dice el doctor Santos bueno es que yo en la residencia pues me enseñaron esto se me facilitó me seguí por ahí porque pues es lo que me ha dado resultado así como el doctor Guacuz ¿no? es que el abordaje anterior es impresionante porque ves el codo realmente como es aunque si tiene sus bemoles por lo que está comentando bien por la arteria y por el nervio ¿no? es de espérate tantito no corras este y como el doctor Jiménez este dice ¿no? pues yo prefiero el abordaje lateral para mí a lo mejor es como un mini open hacer anterior y el lateral creo que ahí vale mucho la experiencia el área de enseñanza que tuvieron y lo que se les quedó y que dominaron porque la parte yo creo crucial que dijo el doctor Guacuz es hay que aprender a no tenerle miedo a eso hay que pues dominar esa parte tú dominas tu anatomía dominas tu miedo ya has visto varios abordajes por tus profesores pues ahora te toca y pues llevas la batuta ¿no? este muy buenas muy buenas respuestas muy interesantes este Iván tenemos otras preguntas ¿quieres leerlas? sí claro están en en el chat de la sesión ok nos preguntan que ¿cuál sería el manejo de una triada terrible de codo de más de seis meses de evolución con un codo luxado? hijo seis meses por favor aunque no lo crean si he visto con el codo luxado todavía o subluxado eso sí el paciente con una ferulita muy bien hecha y así te llegan la verdad es una lesión catastrófica es una lesión catastrófica que realmente yo he tenido dos casos los dos no honestamente no le fue bien al paciente es imposible que le vaya bien después de seis meses con una triada terrible el primero llegó con una artrosis severa era imposible y hacer la reconstrucción se le puso una prótesis de codo esto fue en el medio privado era una persona obesa con un codo muy difícil de manejar medianamente tuvo buenos resultados no los mejores no es un resultado óptimo ni es algo deseable y además era un paciente económicamente activo entonces le restringía el movimiento de ese codo ya casi de lo que le queda de vida y el otro paciente definitivamente ya estaba casi anquilosado cuando llegó se ve que en la radiografía durante la lesión durante la luxación tenía fractura de cúpula radial multifragmentada luxado el codo tenía más agregado fractura de olecranon quedó luxado porque el anterior estaba subluxado este llegó luxado entonces desafortunadamente se le propuso una prótesis de de codo y no aceptó el paciente no sé qué fue de él pero la verdad no deberíamos llegar a una a una trea terrible desde seis meses es como cuando llegan con una luxación veterana de hombro de seis meses el lo que se le haga le va a ir mal al paciente ¿sí? no puede haber un buen resultado después de seis meses puede haber técnicas de salvamento como que en el caso del hombro colocar una prótesis de anatomía reversa en este caso del codo una prótesis va a depender mucho del grado de artrosis que traiga el paciente ¿sí? si está luxado si no está luxado si está subluxado todavía son muchos factores pero en general no le va a ir bien al paciente ¿sí? si no hizo lo lógico ok hay otras preguntas mi Iván sí lo tenemos bueno vamos a saltar un poquito si no cuentas con suturas ni anclas ¿qué recomiendan para la reparación del complejo ligamentario? hay técnicas de transferencia con el palmar que haces túneles y con suturas o sea por ejemplo el colateral lateral cubital hay una técnica que se hacen perforaciones en el cúbito en el húmero pasas las tus cuando está con un vicril como pasa hilos este atas tu 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 palmar o bueno a algunos les gusta un ligamento un poco más grande yo la verdad el día que agarré un semitendinoso me arrepentí porque eran unos hoyotes que le hice al al hueso y ya después dije no lo vuelvo a hacer hay algunos que lo hacen yo los respeto yo prefiero el palmar este y no necesitas anclas realmente lo haces una especie de ocho y en término terminal anudas el injerto y tienes unas buenas reparaciones si actualmente como dice el doctor se prefiere más técnicas anatómicas de reconstrucción por túneles transóceos el uso del palmaris longus es para mí uno de los mejores injertos que se puede utilizar para reconstrucción ligamentaria de codo en cuanto a suturas de alta resistencia no siempre tenemos a la mano sobre todo en hospital no tenemos ahí si olvídense ya sea ISTE, IMSS no te las van a comprar pero puedes pedir un letibón también nos puede servir el letibón como sutura de alta resistencia y nos puede servir también de hecho yo preferiría más hacer una reconstrucción anatómica como dice el doctor por túneles transóceos con tomar injertos de palmaris longus y le va muy bien a los pacientes y doctor Guajos gracias este sí ahí sí quisiera ahondar un poquito yo prácticamente todas mis reconstrucciones a todos los niveles utilizo algo injerto este perdón auto injerto el resultado es espectacular creo creo que debemos de ser muy cautos porque a mi parecer la industria nos ha creado la necesidad de utilizar anclas es decir creo que sí creo que creo que ha sido así como que el anzuelo más grande que nos ha tirado la industria si bien es cierto que nos van a ahorrar tiempo probablemente ese argumento de la morbilidad del paciente a la hora de tomarle un auto injerto está todavía entredicho pero creo que los jóvenes que están empezando a formarse ya cuando no tienen un ancla en la mano se sienten como un niño sin biberón entonces eso eso resulta totalmente contrario a cualquier asunto fisiológico por muy super sutura que tengamos digo las he usado y son buenas y es impresionante la resistencia que da una super sutura pero alguno de ustedes ha visto tengo un caso que acabo de operar esta semana de una reconstrucción metacarpofalángica con una super sutura que la operaron en Estados Unidos a la paciente y se la tuve que quitar porque simple y sencillamente la super sutura le super arrancó los fragmentos de hueso y simple y sencillamente le falló la reconstrucción y lo resolví con un auto injerto de palmaris que si bien es cierto puede llegar a ser grueso pero se puede adelgazar con técnicas adecuadas y la reconstrucción está sin ningún problema hasta ahorita vamos a ver cómo me va espero que no me muerda la lengua pero pues no he tenido yo fallas con injertos la otra ventaja que yo le veo a reconstruir ligamentos con injertos autólogos es que ligamentizan eventualmente es decir cuando hacemos el túnel y pasamos ese tendón eventualmente se va a integrar y va a pasar por una fase de ligamentización y eso es muy interesante biológicamente porque ya no estamos teniendo esa interfase hueso metal o hueso implante y no vamos a tener tantas reacciones como con los implantes per se entonces yo en lo personal alguna vez también puse suturas muy gruesas tratando de sustituir un ligamento la verdad es que el resultado no puedo aplaudirlo y la verdad es que me sentí muy decepcionado con la sutura la sutura corta corta el hueso incluso si ustedes le empiezan a dar y empiezan a rehabilitar terminan con una ranura del hueso gracias a la sutura entonces yo lo dejo muy en duda si utilizo suturas artificiales para reforzar este tendón probablemente para hacer lo que hacen los cirujanos de rodilla que hacen un craco y utilizan el semitendinoso y hacen un injerto muy resistente totalmente de acuerdo pero sola la sutura yo en lo personal no la uso yo si utilizo el injerto autólogo y he tenido muy buenos resultados yo si invito a los jóvenes que están empezando y que están haciendo manitas y todo y sobre todo que van a terminar en algún día en una institución sin un ancla en la mano que aprendan a utilizar autoinjertos claro si claro doctor Santos algún comentario tienen mucha razón el saber utilizar autoinjertos es algo muy bueno hacer un docking siempre va a ser algo muy muy bueno pero también las técnicas donde puedes combinar un ancla puedes combinar un tortín diferencial pues creo que dan buenos resultados tal vez yo lo que podría aportar es que saber manejar las dos técnicas y saber de cierta manera enfocarlas para que los pacientes tengan un mejor resultado lo que dice el doctor pues es cierto yo trabajo en una institución donde no sé hay pacientes que me llegan con una triada terrible de seis meses ¿por qué? porque se van dan de alta transitoria sin que nos enteremos a veces y cuando regresan te dicen oye tienes programado esto entonces ahí eso es lo que tienes que enfrentar y dices bueno ¿y qué tengo? este es el material entonces creo que sí debemos de saber manejar las técnicas y las anclas los tornillos los implantes pues nos facilitan mucho la cirugía pero pues sí saber enfocarlo totalmente 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 de acuerdo perdón totalmente de acuerdo yo no estoy excluyendo el uso de implantes son necesarios al final de cuentas la ortopedia ha crecido en base a implantes totalmente de acuerdo pero creo que cuando la formación de los residentes comienza a ser primero con el implante que es lo primero que conocen y no han visto ni conocen ni saben dónde está el palmaris longus eso es preocupante porque nada más conoces anclas hay más cosas hay más hay más definitivo totalmente y lo apoyo las técnicas combinadas son fantásticas ¿quién se atrevería ahorita a ver un ligamento cruzado anterior rodillas sin un tornillo interferencial por el amor de Dios simple y sencillamente no aquí aquí hay que destacar hablar de reconstrucción es hablar de una lesión crónica yo creo que en las lesiones agudas si tú te enfrentas a una lesión aguda puedes tratar de hacer un término terminal de tus ligamentos si se puede realizar no necesitas suturas de alta resistencia nada más si tienes que proteger con una férula tu plastía pero hay que distinguir entre lesiones crónicas y lesiones agudas la lesión aguda la puedes tratar de hacer término terminal y no necesitas anclas un etibón del dos ceros hasta un bicril si no tuvieras el recurso pero donde haces las reconstrucciones con palmar es en lesiones no reparables en la cual no puedes hacer un término terminal es un excelente punto muchas gracias Iván bueno estoy también totalmente de acuerdo con los demás doctores este si la verdad es que yo también si me formé ya en una en una época donde abusamos yo creo de los implantes digamos de última generación y estamos dejando atrás un poquito el lo que podemos utilizar lo esencial entonces en este caso pues bueno el saber obtener un autoinjerto la verdad es que también es una excelente opción cuando no contamos con los implantes para poder realizar estos procedimientos entonces totalmente de acuerdo hay que conocer bien las dos técnicas saber utilizar tanto los implantes ahorita las suturas de alta resistencia aumentaciones y también hacer una reconstrucción con autoinjertos es una opción también totalmente válida y con muy buenos resultados si yo creo que el punto muy importante del doctor es agudo es crónico no estando en agudo literal puedes decir que ya la hiciste no término terminal ya la hizo el paciente ya la hiciste tú pero el doctor también tienes toda la razón ok es un crónico lo voy a reconstruir pero pues no tengo dinero o no hay forma ahí se puso medio rara la cámara no hay forma vamos a quitar esto voy a ponerlo ahí está no hay forma de otra reconstrucción pero pues tengo la anatomía o sea tengo lo que es del paciente no le va a ir mejor que con lo que es de él no lo puede rechazar es exactamente su misma genética le va a ir súper bien de maravilla con una reconstrucción y la verdad son muy buenos puntos las de los dos antes había otra pregunta que dice había una un segundito por favor dice alguna recomendación para fracturas abiertas tutor o tratamiento definitivo expuesta se refiere a una fractura expuesta yo presumo dice alguna recomendación para fracturas abiertas yo presumo que son expuestas o no entiendo abierto hacia el abordaje pero yo presumo que si son fracturas expuestas es del doctor Félix Sosa tutor o tratamiento definitivo yo presumo que son expuestas depende del grado de contaminación una fractura expuesta se debe de manejar como cualquier fractura expuesta no porque sea rodilla o hombro yo aplicaría los mismos conceptos de las fracturas expuestas si tengo la oportunidad no está muy contaminado y tengo el implante o los implantes para hacer una reconstrucción por ejemplo de los pilares una superintercondilia expuesta que afortunadamente no son muchas o por ejemplo un arma de fuego y tengo la oportunidad no hay mucha contaminación pues hago la osteosíntesis y tengo el implante en ese momento sí creo que lo mencioné en la exposición que hice definitivamente los criterios los estableció y existen como tal si tenemos las condiciones definitivamente no está no está proscrito hacer una osteosíntesis formal y reconstruir las estructuras en el primer tiempo esto va mucho en base al criterio y la experiencia que tiene el cirujano de ver las lesiones entonces creo que creo que los dos extremos de una fractura expuesta puntiforme pues le entro le pongo la placa una fractura que fue en el establo y trae la mitad del número de fuera pues esa creo que hay un abanico muy muy grande entre esas dos dos opciones entre esos dos casos que se vuelve muy sutil los signos que nos pueden decir qué se va a complicar y qué no y ahí es donde tenemos que aplicar justamente nuestros índices predictivos y tenemos que establecer todo un manejo y un control multidisciplinario ahora si estamos en la posibilidad porque esa es otra situación que limita muchas veces la posibilidad técnica de resolverlo creo que la opción de resolver todo es muy buena si estamos en un lugar donde estamos solos y nuestra enfermera nos arruga la nariz cada vez que le ponemos un paciente ahí que le tiene que tomar signos vitales o vigilar la extremidad cada cuatro horas pues como que no estamos en la mejor condición de poder atender un paciente por muchos colgajos que yo haga o por mucha reconstrucción o por mucha microcirugía creo que el paciente le va a ir mejor en otro lugar en otras manos y probablemente ponerle un fijador externo más para que pueda llegar allá y lo puedan atender le va a ir mucho mejor entonces creo que son un chorro de factores los que tenemos que tomar en cuenta definitivamente hay que conocerlas y pues eso creo que nos lo va dando a cada uno de nosotros la experiencia el haber visto casos y empezar a ya cuando uno se quema con Atole pues sí ya hasta el jocoque le empieza a soplar porque sabemos que las cosas se pueden poner feas y no queremos pues que nos suceda tomamos precauciones para con el paciente y precauciones nosotros mismos pero sí creo que las dos posibilidades son muy buenas dependiendo de las demás condiciones en las que estemos y como bien dicen los índices predictivos por eso ya están cuál va a ser el pronóstico ya más o menos me voy a dar cuenta de cómo está eso estuvo genial estuvo excelente alguien más quisiera opinar al respecto ahora en que llegue el paciente yo siempre se lo digo a mis residentes porque muchas veces no tienen escrito en la noche entonces le llega puede llegar un codo traumático abierto le digo lávenlo pero no intenten hacer los tecintos a las 3 de la mañana no lo hagan a veces están pensando en otra cosa menos en el codo lávenlo suturen partes blandas no hagan destrucción y al día siguiente créanme que yo no me enojo no me enojo prefiero que hagan eso que hayan hecho un buen lavado y ya ahora sí vamos a ver qué hacemos y obviamente no es lo mismo operar a 3 de la mañana a 8 de la mañana 3 de la tarde ahora sí totalmente de acuerdo sí claro dice lo mismo en la triada qué reparar primero qué recomendaciones depende depende de cómo venga cómo venga la triada cómo esté presente la triada cómo esté la cúpula cómo esté el trazo el porcentaje de afección de la coronóides cómo esté una vez primero lo que tenemos que hacer es que esté congruente el codo una vez que se hace una reducción después de una se tiene que estar congruente si no está congruente hay algo que se está metiendo adentro que no nos permite hacer la reducción una vez que ya esté congruente ahora sí vamos a hacer los estudios de tomografía si necesita una nueva radiografía y conforme a eso vamos a hacer nuestro plan quirúrgico como les dije anteriormente en la triada si veo que mi cúpula radial está multifragmentada no hay ni tornillo 1.0 que vaya a fijarme algún fragmento tiene más de tres fragmentos y sé que va para una prótesis de cúpula radial prefiero ahí iniciar primero con la fractura de coronóides porque voy a retiro los fragmentos retiro la cúpula tengo una visión panorámica y inicio la la reparación de la prótesis de coronóides si es que la cúpula es reconstruible prefiero menos y también no dicen muchos protocolos primero hacer la reconstrucción de la cúpula radial y después ahí irte hacia la prótesis de coronóides ya una vez que tengas reconstruidas las partes óseas ahora sí te vas hacia partes blandas es como un protocolo un algoritmo que vas viendo paso a paso eso es muy importante en la en el tratamiento de tría terrible irte paso a paso primero planear bien tu cirugía antes de entrar con qué 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 material es el que vas a tener disponible sí con qué te vas a enfrentar incluso como dijo el doctor lo he visto yo aquí trabajo también en el Issste a veces del Issste no dice sabes qué la cúpula radial te la voy a tener dentro de dos meses eso para que ya lo meto sí entonces ni modo con el material de estresíntesis que tenga he puesto pláticas de maxilofacial me ha ido bien afortunadamente y es es con el material que tengas a disposición en el momento entre más rápido entre a quirófano ese codo nos vamos a evitar muchas secuelas pero siempre que debe estar planeado ese codo debe entrar con un plan quirúrgico paso a paso irte paso a paso primero partes óseas después partes blandas e incluso está demostrado que aún reparando muy bien partes óseas habiendo reparado muy bien partes blandas queda cierta inestabilidad residual e incluso algunos recomiendan que posterior a la reparación o lo que es un fijador externo ¿Alguien más quisiera opinar? Yo yo en lo particular les sugiero que no se metan a hacer una triada terrible si no tienen de entrada una tomografía o sea yo creo que lo básico es la planación preoperatoria ahí ya vas a saber si vas a yo en lo particular yo sí prefiero hacer primero si tengo una fractura que yo ya sé que va a ser inestable mi codo de la coronoides yo sí primero hago la coronoides puedo sacar los fragmentos de la cúpula aunque sea reconstruible y hacer mi coronoides por vía por vía lateral y un mini open anterior y después hago la osteosíntesis de la coronoides pero eso yo lo voy a saber con una tomografía hacer una triada terrible con radiografías en mi experiencia a pesar de que las veo seguido yo hay veces que no sé si lo que estoy viendo es una coronoides o es un cacho de púpula radial entonces cuando entras te llevas cada sorpresa que te vas a meter en problemas entonces yo les sugiero primero hacer un buen estudio preoperatorio hacer una buena tomografía medir el porcentaje de tu coronoides para estar planeado si vas a entrar directamente a la coronoides y después hacer tu cúpula o si la coronoides ves que no te va a dar inestabilidad pues de plano no pierdes tiempo haces tu cúpula radial y sabes que no te va a dar inestabilidad y ya por último hacer la plastilla de tus ligamentos ¿alguien más quisiera opinar? yo lo que les sugiero es que si van a hacer una triada terrible como dice bien el doctor Freud tener una tomografía y tener el material necesario creo que eso es muy muy importante porque entras con una placa y resulta que a lo mejor cuatro fragmentos como lo decía el doctor Freud él lo ha hecho pero si tienes seis siete te empiezas a meter en problemas entonces yo sí quiero que entren con el material necesario para que tengan buenos resultados Sí, claro Hay otra pregunta más dice en caso de un paciente joven con fractura condilar tangencial y que desarrolló limitación importante de la movilidad ¿está indicado cirugía de liberación abierta? Aquí primero hay que ver por qué es la rigidez si la rigidez es originada porque tiene ya contractura capsular porque ya hizo un desbalance de partes blandas hay una contractura muscular o es todo pero la liberación de la columna dijo cóndilo ¿verdad? Sí fractura condilar tangencial aquí hay que ver si como le digo yo le tomaré una tomografía y a lo mejor hasta una resonancia para hacer la medición de la cápsula articular pero la reducción la liberación abierta de la columna lateral se puede hacer en cualquiera hasta en lesiones intraarticulares realmente la que está limitada es la artroscopía yo no tiene ninguna contraindicación para hacer una liberación de la columna lateral la puede hacer es muy probable que tenga buenos resultados pero lo más importante es ver a qué se va a enfrentar para saber qué es lo que va a liberar qué tan adentro se va a ir qué tanto va a prolongar la liberación porque puede tener también una contractura medial entonces hay veces que hay que liberar tanto en la columna lateral como la medial si él enfatiza dice obviamente después de una reducción adecuada y conficación pero pues si tiene razón hay que ver cuál fue la causa de dónde viene y sobre de ello así es otra más artrodesis de codo mos recomendado así pregunta nada más artrodesis de codo mos recomendado o cuando recomendar la artrodesis mire yo tengo un caso muy especial en donde una triada terrible le quitaron la cúpula radial este hizo lisis de la cronoides se luxó hizo contractura de partes blandas hay una inestabilidad terrible de ese codo algo que necesitan para poner una prótesis total de codo es estabilidad ligamentaria querer hacer una prótesis de codo sin tener estabilidad es un fracaso total y creo que va a ser peor el tratamiento hay técnicas para hacer estabilidad con ligamentos pero es muy complicado porque no puedes hacer túneles donde hay un implante previo pues una prótesis si las hay si se pueden intentar hacer pero es muy probable que vayas a fracasar entonces aquí la indicación de la artrodesis yo la pondría cuando tienes un paciente que ya tiene una lesión muy grave tanto ligamentaria como ósea y que tiene mucho dolor o sea yo creo que la indicación es el dolor es cuando tu paciente ya sabes que si le puedes intentar una prótesis total de codo o no tiene el recurso para hacérsela así como la plastía de los ligamentos y este o en su defecto tú crees que técnicamente no vas a poder poner la prótesis y el paciente tiene dolor yo creo que el dolor sería la pauta para hacer una una artrodesis de codo alguien más quisiera opinar ok pues creo que por el momento han sido todas las las preguntas les manda saludos el doctor Gregorio Montero muchas felicidades doctor Jiménez y doctor Santos gracias Goyo este pues la verdad muy muy interesantes los conceptos en general todos los tips que nos dieron decía ustedes han sido muy gentiles en compartir decía mi papá que en paz descansé era cirujano cardiovascular y decía bueno lo más importante en una reunión o en un congreso y esto es que alguien te regale una perla de la vida y la vas metiendo en tu bolsita esas perlas son las alternativas de tratamiento que tú tienes pero sobre todo los tips de a dónde no meterte por qué no meterte cuándo si meterte con qué meterte y cuándo entonces ustedes nos hicieron favor ahorita cada uno de compartir una perlita para los jóvenes cirujanos los cirujanos que ya están ahorita y que tuvieron la gentileza de hacer sus preguntas y les agradezco porque no es fácil desprenderse de esas perlitas son perlas de vida que les ha dado a ustedes tanta experiencia tantos éxitos y fracasos como cualquiera porque como bien dice el doctor Forgeant pues al que no opera no le pasa nada o sea hay que ser realistas pero pues en lo que vas en el caminito que si sí que si no das unos buenos tropezones y ustedes nos hicieron favor de compartir a dónde no tropezarse y quien haya tenido la suficiente visión pues ya va a ver a dónde no meterse y cómo resolverlo cuál va a ser el tratamiento ideal cuál va a ser puede ser el implante ideal si tienes o no tienes dinero si estás en institución si estás en la priva o si estás en cualquiera de las dos que puedas combinar y creo que eso es muy loable y les agradezco mucho nuevamente agradezco a todos la gentileza al doctor Iván Jiménez por habernos hecho favor de armar el módulo por coordinarlo Iván muchas gracias la verdad este muy muy buen módulo a todos doctor Santos doctor Pérez doctor este Froylan doctor Huacuz gracias a todos por aceptar nuestra invitación ojalá que no sea la última y que tengamos la oportunidad de poder compartir nuevos conocimientos agradezco a todos los que nos hicieron favor de estar con nosotros y acompañar en nuestra sesión doctor Tlauel muchas gracias por por estar presente y por nuestra este lectura de acta anterior un abrazo para todos que Dios los cuide y Dios mediante en dos semanas nos vemos con las lesiones del plexo en el adulto que tengan excelente noche gracias muy amables por la invitación gracias gracias por la invitación listo va listo ya estamos fuera ok